Agradeciendo a todos los compañeros de las municipalidades que nos acompañan esta mañana a este webinar en nombre del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y de la Dirección de Mejora Regulatoria, les damos la más cordial bienvenida al webinar sobre control regulatorio y llenado del formulario costo-beneficio para municipalidades. Mi nombre es Katia Sainz, yo soy la jefa del Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria y esta mañana nos acompañan la licenciada Silvia Calvo que es abogada, ella será la encargada de impartir la primera charla y también nos acompaña la licenciada Cintia Monge, ella es economista también del área de análisis regulatorio y será la que tiene a cargo toda la parte de cómo llenar el formulario costo-beneficio para las regulaciones. Les agradecemos mantener los micrófonos apagados para no interferir y vamos a dar inicio a las presentaciones, no sin antes indicarles que se va a impartir la primera presentación y después de la presentación vendrán un espacio de preguntas y respuestas y luego entraremos a la segunda presentación con el mismo sistema. Se hace la presentación y al final se hacen las preguntas y se brindan las respuestas necesarias para llevar un orden y que puedan además entender toda la dinámica. Entonces vamos a proceder. Esta es la de Cintia, ¿verdad? Perdón. No, esa es la mía. Esta es la tuya. Sí, señora. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les solicito, por favor, que todos los compañeros de las municipalidades que han estado ingresando puedan también tener acceso al chat de este webinar para que vayan llenando el formulario de asistencia. Además, la presentación está siendo grabada y la misma estará disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Cuando ya está en subida la presentación, con todo gusto enviaremos un correo electrónico con el enlace para que puedan tener acceso a la misma. Entonces, damos por iniciado la presentación. Silvia, adelante. Buenos días. Mi nombre es Silvia Calvo, como bien lo indicó la licenciada Katia, que es mi jefa. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida y ojalá que esta capacitación sea provechosa para ustedes. Adelante. Vamos a ver cómo ingresar a la plataforma Trámites Costa Rica y, a su vez, al sistema Control Preview. Este sistema, esta plataforma, aloja varios módulos, entre ellos el Control Preview. No sé si ustedes tienen conocimiento. Dentro de esta plataforma está alojado... Creo que, disculpen. Dentro de esta plataforma está alojado planes de mejora, está alojado el Catálogo Nacional de Trámites y también el sistema de Control Preview. ¿Cómo accedemos? Podemos acceder mediante la página web del Ministerio de Economía y, abajo, hay un cintillo que va a indicar Sistema Control Preview. O bien, pueden seleccionar Trámites Costa Rica y ahí se les va a desplegar los diferentes módulos para seleccionar. Luego, vamos a ver cómo se ve en el sistema porque vamos a entrar a un demo para que lo conozcan y se familiaricen con la plataforma. Continuamos. Las ventajas de este sistema es que se puede ingresar mediante contraseña o por medio de firma digital. Si la contraseña se bloquea, ustedes pueden contactar al administrador institucional para que les colabore en desbloquearlo. Si desea modificar la contraseña, puede hacerlo ingresando a su perfil. En la parte superior derecha van a poder ver la posibilidad de cambiar la contraseña. Ahí abajo, ustedes ven como una... Van a verlo en la parte superior derecha. Ahí van a ver que dice cambio de contraseña cuando ingresan a su perfil. Voy a explicar un poco el módulo de manera general y ahorita vamos a ir aterrizando a la parte del formulario costo-beneficio. Continuamos. Las ventajas de este sistema es que ustedes pueden llenar el formulario en línea, pueden guardar la información y continuar después. Siempre es importante estar refrescando o estar manteniendo la actividad en el sistema porque eventualmente, si tienen mucho tiempo sin utilizarlo, puede cerrar la sesión. Ahí hace una pequeña advertencia y si ustedes no están atentos, puede cerrarle la sesión y el trabajo que ustedes continúen después de ese momento no va a quedar guardado. Por eso es importante que estén atentos y que inicien sesión o verifiquen si la sesión está iniciada cuando están trabajando en los formularios. Además, la institución define cuándo va a enviar este formulario al MEIC para su revisión. La institución también define a lo interno los perfiles, es decir, hay una flexibilidad en la administración institucional. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos, digamos, como la facultad o la potestad para llegar y decirles, bueno, el usuario regulador tiene que ser este, el usuario revisor interno tiene que ser este. Eso sí, por ley y por reglamento, si está establecido, quién tiene que ser el OST, que en el caso de ustedes es ya sea el alcalde o el vicealcalde. Generalmente, quien atiende o a quien se le nombra es a los vicealcaldes. Este formulario les permite a ustedes, de manera externa, sin necesidad de iniciar sesión, buscar regulaciones por nombre de la institución, por tema de interés, ver las evaluaciones costo-beneficio de las propuestas de regulación, hacer comentarios, subir documentos, este, ver comentarios de otros ciudadanos y recibir las alertas cuando hay temas que salen a consulta pública que sean de interés. En el caso de ustedes como municipalidades, puede ser las relacionadas con el MOT y las relacionadas con salud, por ejemplo, en el tema de permiso sanitario, por ejemplo, en temas como los permisos, las salidas a las carreteras, arreglos, cuestiones así que requieran, digamos, de conocimiento de ustedes, o bien las regulaciones de hacienda que tienen que ver con recaudar impuestos. Pueden ustedes inscribirse en estos temas para que sean notificados. Continuamos. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir dentro del sistema? El procedimiento para las municipalidades está regulado en los artículos 13 y 13 bis del reglamento de la ley 8220. Este procedimiento permite determinar cuál es la forma más eficiente para resolver el problema que una institución tiene en sus manos. Es una regulación, si es una regulación o si es otra actividad tal vez no regulatoria, que más adelante la compañera les puede aclarar y si no, con mucho gusto yo les puedo aclarar. A través del filtro de las preguntas, ustedes pueden determinar, este formulario que aparece en el SICOPRE les va a permitir a ustedes determinar si la decisión, la propuesta de regulación tiene que venir a ser analizada por nosotros, es decir, tiene que someterse a control regulatorio. Continuemos. ¿Cómo completo el formulario costo-beneficio? Del procedimiento regulado en dicho artículo, las opciones que tengo son dos. Una, que del llenado al menos una respuesta sea afirmativa, eso quiere decir que la regulación viene a control previo. O bien, que todas sean negativas, eso quiere decir que la propuesta de regulación no va a venir a control previo y ustedes pueden continuar con el trámite. Dentro del procedimiento, el artículo 12 bis, lo que dice es, se completa la primera sección, se adjunta la documentación y nosotros no emitimos informe al respecto, en el caso de que no proceda el control previo. Pero si hacemos una verificación interna para efectivamente valorar si efectivamente tiene que completarse la segunda sección del formulario costo-beneficio, en estos casos nosotros tenemos un plazo, como control interno, un plazo de tres días para hacer esa verificación y si detectáramos algo que nos, digamos, salta alarma de que deben completar la segunda sección, nosotros les estaríamos remitiendo un oficio para que completen la segunda parte del formulario costo-beneficio. Ahora, si nosotros verificamos y efectivamente no debe completar el formulario costo-beneficio, no se les va a comunicar nada porque no emitimos un informe de acuerdo con el procedimiento y ustedes pueden continuar con el trámite. Esto se hace porque se hace bajo responsabilidad de la institución y el resultado de la herramienta que es negativo, todo, digamos, es algo en lo que ustedes deben confiar y algo en lo que nosotros verificamos si efectivamente se cumple o no se cumple, pero, tranquilidad, ustedes van a ver conforme entremos en el llenado del formulario, que es una herramienta de uso interactivo y fácil para el administrado, para, perdón, para los administradores y para los usuarios del sistema. Continuemos. El ingreso al SICOPRE, como les dije, aquí lo pueden ver, se ve los módulos y el sistema es el que está aquí abajo en color turquesa, que indica crear formulario CP, crear formulario RP, RT y alertas. Cuando dice crear formulario CP, ese es el que deben completar ustedes como municipalidades. El formulario RT está reservado para instituciones que, de acuerdo con la OMC, generan reglamentos técnicos, que lo que quiere decir es que establecen algunas limitaciones o crean requerimientos técnicos para la venta de productos o procedimientos de conformidad para esos mismos productos. Y eso lo que hace, lo que tiene como resultado es la limitación del comercio, una cierta restricción del comercio. Las municipalidades no tienen que completar ese requerimiento, perdón, ese tipo de formulario, porque las municipalidades no están dentro de esas instituciones. Entonces, recuerden siempre que cuando van a llenar el formulario costo-beneficio, el que deben completar es crear formulario CP. Ese es el que deben seleccionar. Continuamos. Ahora sí, vamos de nuevo a retomar. Cuando todas las respuestas son negativas, se llena únicamente la sección 1 del formulario y se incluye el considerando que indica el artículo 13 bis, que lo que, en resumidas cuentas, indica que se llenó el formulario y que este no crea trámites, requisitos ni procedimientos que deba cumplir el administrado frente a la administración y pueden continuar con el trámite. Adelante. El llenado del formulario, ustedes lo van a ver más adelante. Lo que deben hacer es, una vez generado, se pone el título, se despliegan los temas de interés y las respuestas, si todas las respuestas del filtro son negativas, deben seleccionar que no requiere audiencia pública porque no va a pasar a consulta pública en nuestra plataforma. Continuamos. Ahí es un ejemplo de las preguntas, casi no se ve, más adelante lo vamos a poder visualizar con mayor facilidad. Continuamos. ¿Qué valida el sistema en estos casos? En estos casos, que es que cuente con la propuesta de regulación, cuando ustedes ingresan, generan crear, seleccionan tipo de anexo y van a seleccionar, ahí se les va a desplegar una serie de opciones, ustedes tienen que seleccionar propuesta de regulación y luego seleccionan audiencia pública, que lo que significa es que va a tener visibilidad para todos y va a contar con acceso al expediente y que la plataforma como tal va a entender que esa propuesta es para conocimiento, para acceso. Cuando ustedes seleccionan visibilidad, ahí se nos está dando visibilidad a nosotros, pero no a los externos o se les está dando visibilidad solo a la institución. Entonces, tienen que valorar que para que el sistema entienda y lo valide, tienen que seleccionar que la propuesta es para audiencia pública, aunque no se saque a consulta pública. Ese es un tema que es importante tomar en cuenta. Esta parte de que no sale a consulta pública, existe un oficio de justificación de la consulta pública. En este caso, lo único que tienen que subir ustedes es el aviso de consulta pública del artículo 43, o sea, la publicación en la Gaceta. No se va a sacar a consulta pública, pero es un requerimiento y se selecciona que como dentro de las opciones, ustedes deben seleccionar tipo de anexo, justificación de la no consulta pública, porque están poniendo arriba dentro del sistema que no se va a sacar a consulta pública. Y también se va a tomar en cuenta que el formulario esté debidamente firmado. Continuamos. Cuando al menos una respuesta esté positiva, esté afirmativa, se llena la segunda sección del formulario costo-beneficio, que es llamada la manifestación del impacto regulatorio, y se habilitarán las preguntas que estén ligadas a las preguntas que se establecieron. Solamente se van a habilitar ciertas preguntas ligadas en el filtro, así que no deben completar todo, 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 sino solamente las que estén relacionadas con las preguntas que ustedes contestaron afirmativamente. Continuamos. Ahí nuevamente se ve toda la parte del título, el tema, y en este caso, si ustedes, ahorita les voy a explicar un poco más sobre el tema de la audiencia pública, pero en el caso, si ustedes van a sacar a consulta pública en la plataforma, seleccionan que sí, y si no, seleccionan que no. Y continuamos. Por favor. Por favor. Continuemos. Esa es como se ven las preguntas. Así es como van a visualizar dentro del sistema, que dice, al menos una de esas afirmativas, deben seleccionar esa parte, y seleccionan todos los ítems, ítems, perdón, anteriores son negativos, justifiquen las razones, esa no la tienen que responder, porque eso es en el caso de que todas las preguntas, las respuestas fueran negativas. Entonces, para que lo tomen en cuenta también como un tip. Continuamos. ¿Qué valida el sistema cuando al menos una es afirmativa? Que cuente con la propuesta. De acuerdo con el reglamento, la propuesta debe venir en Word y debe ser la última versión de la propuesta que ustedes tengan, es decir, la más depurada, que ya haya pasado por la primera publicación, y ahorita lo conversamos más en detalle. El aviso de consulta pública, que en este caso no se requiere el oficio, nada más suben el aviso de consulta pública de la Gaceta, que es el proyecto publicado de acuerdo con la consulta no vinculante, perdón, del artículo 43 del Código Municipal. Esa publicación es la que tienen que subir aquí. Si lo van a sacar a consulta paralelamente en nuestra plataforma, tienen que seleccionar ahí, en la ficha del formulario costo-beneficio, seleccionar que sí va a salir a consulta pública. Y correlativamente dentro de la selección, deben seleccionar tipo de anexo aviso de consulta pública. Si indican que no va a salir a consulta pública, en tipo de anexo deben seleccionar justificación de la no consulta pública. Si tuvieran alguna duda, igual cuando mandemos el correo, yo les voy a recordar esto en prosa, o sea, digamos, voy a mandar un textito con los tips. Formulario y el formulario firmado. ¿Quién firma el formulario? En ambos casos, sea que todo es negativo o que al menos uno es positiva, siempre lo va a firmar el OST. ¿Quién ostenta eso? El vicealcalde en el caso de las municipalidades. Continuamos. ¿Cómo adjunto formularios al sistema? Vamos a la parte. Ustedes van a ver, ahorita lo van a ver visualizado cuando hagamos pruebas en el demo, pero en la sección, después de la sección 2, van a ver la parte de documentos. Ahí van a ver la opción de crear. Ahí es donde ustedes suben los documentos. Ahí van a seleccionar crear y se les va a desplegar una ventanita. Esa ventanita va a tener la palabra descripción. Ustedes van a poner qué tipo de documento es, el nombre. Traten de que los nombres no sean muy extensos para que no les genere error en la subida. Así como pasa en los correos, así como pasa en otras plataformas, cuando ustedes ponen nombres muy grandes de las propuestas o de los documentos de Word o PDF, a veces hay problemas para que suban si son nombres muy extensos. Entonces, asegúrense de que sean concisos y pueden desplegar ya así toda la información en la descripción del documento que va a aparecer en la ventanita de los metadatos. Es decir, cuando ustedes seleccionan crear, se les abre esa ventanita, ponen la descripción, ahí pueden poner todo el nombre largo que desean, seleccionan tipo de anexo, ahí en el caso de la propuesta de regulación, propuesta de regulación y audiencia pública. En el caso del aviso de consulta pública, que es el proyecto, el pantallazo de la gaceta, seleccionan crear, seleccionan tipo de anexo, si pusieron que no se va a sacar a consulta pública, justificación de la no consulta pública y si pusieron que sí, aviso de consulta pública. Ahí les va a dar las dos opciones. Y por último, crear. Y ahí van a ver que anquean todos los documentos, se pueden ver, pueden verificarlo y si tienen algún problema, digamos, con subir documentos, verifiquen que está iniciada la sesión y también verifiquen que efectivamente ustedes tengan asignada a la institución, porque a veces lo que pasa es que ustedes, el administrador crea su usuario, les da su clave y todo, y no asigna la institución correspondiente, entonces el formulario se crea, se va para la institución y ustedes no lo pueden editar. Entonces asegúrense que todas estas cosas estén check, check, check. Continuamos. Esto es lo que acabo de explicar, aquí están las opciones que ustedes van a visualizar, y eso tranquilos, que si tienen alguna duda igual, nosotros estamos para acompañarlos, y la idea es que ustedes puedan atreverse a, por decirlo así, a travesear el sistema y conocerlo, van a ver que las opciones con el manual es de fácil manejo, y van a ir acostumbrándose al uso de la plataforma. Como toda tecnología, uno siempre tiene que perderle el miedo y atreverse, ¿verdad? Continuamos. Esto es un poco lo que les acabo de explicar, que siempre debe tener los documentos que ustedes quieran, que sean de acceso para nosotros, tienen que venir con audiencia pública, visibilidad, audiencia pública. Repito, no tiene nada que ver con que salga consulta pública o no, eso es para poder visualizarlo nosotros. Continuamos. Roles del sistema, esto es algo que siempre preguntan, ¿quién es el regulador? ¿Quién es el revisor? ¿Y quién es el OST? El regulador es el que puede crear el formulario costo-beneficio dentro del sistema, puede completarlo, es el que lo edita, puede subir todos los documentos dentro de la plataforma. Él es el único que puede editar. Es decir, si el revisor recibe el formulario costo-beneficio de vuelta de parte de la dirección, de parte de nosotros, él tiene que devolverlo al regulador para corregir en caso de que se requiera hacer correcciones. El revisor interno, que es importante, ojo, porque a veces lo que nos ha pasado es que crean el formulario y lo suben y dice estado, revisión jurídica y piensan que ya se subió a nosotros o que ya nosotros lo estamos revisando. Y no, en realidad lo que pasa es que se pasó al segundo estado, que ahorita lo vamos a ver, los estados dentro de la plataforma, y es que se pasó a revisión jurídica interna institucional. ¿Quiénes normalmente pueden ostentar esta? Obviamente, la recomendación es que sea en los abogados o el departamento legal de cada institución. En el caso del regulador, ¿quién tiene que ostentar este rol? ¿Quién tiene que ser el que tenga ese rol asignado? Los técnicos, las personas que estén, que conozcan directamente el problema, que tengan conocimiento claro de qué es lo que está pasando y quieran regular. Por ejemplo, en el tema de planificación, en el tema de, vamos a ver, de recaudación, de todo lo que tenga que ver específicamente con el problema en particular, ¿a qué me refiero con problema? Vamos a ver, nosotros, como municipio, voy a poner este ejemplo, la municipalidad no tiene un reglamento para cierres, permisos de cierres temporales de cachos para hacer actividades. Entonces, quienes están encargados de ese tema dentro de la municipalidad van a ser, porque son los que conocen el tema concreto, van a ser los que van a hacer la regulación específica sobre ese tema. porque lo conocen, porque lo ven dentro de su cotidianidad, y si es recomendable que se establezca una comisión de mejora regulatoria y que sea interinstitucional, que dentro de esta misma institución participen todos los requeridos para que asistan a esta persona que está creando este formulario. sabemos que no todas las realidades de las municipalidades son las mismas, pero eso es lo recomendable, que sea una decisión basada en evidencia y que haya un respaldo técnico detrás de esta regulación, de esta creación. Este formulario les sirve a ustedes de herramienta técnica para justificar la decisión de regular y que no sea solo un tema político o para resolver un tema del día a día para resolver solamente un tema, sino que es importante que se mantenga la cultura y que se establezca esa cultura de crear datos para que ustedes puedan valorar a futuro si la regulación cumplió con el objetivo. ¿Para qué? Para no tener estas regulaciones flotando que no sabemos quién las creó para qué fueron y que están ahí vigentes y no se están aplicando, ¿verdad? La idea es tener esa posibilidad de tener ese respaldo técnico detrás de todas nuestras actuaciones como administración pública y especialmente como funcionarios públicos para cuidarnos las espaldas de las cosas que vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el OST? Lo que ya habíamos hablado dentro del sistema es el que firma el formulario costo-beneficio y es el que lo remite a la dirección de mejora regulatoria para valoración. ¿Cómo va a firmarlo? Dentro del sistema tiene que descargar un aplicativo. Es importante que para, digamos, se firma digitalmente pero se requiere aparte de tener el Gaudi y todos los requerimientos de drivers que tiene la firma digital, también es importante descargar dentro de la computadora el equipo específico que usa el OST descargar un aplicativo de Hermes que si usted se conecta con la firma digital inmediatamente le va a salir y quiere validarse con la firma digital ahí le va a salir, debe descargar el aplicativo y se va a desplegar unas instrucciones que deberá completar con la colaboración de las personas de TI. ¿Por qué tan complicado? No es complicado en realidad es que normalmente TI establece algunos contrafuegos que impiden que ustedes puedan descargar con facilidad esa documentación ese aplicativo. ¿Por qué? Porque desde que tuvimos el tema del ataque cibernético lo que sucedió fue que muchas instituciones tuvieron la obligación bueno, en el caso del gobierno central tuvimos la obligación de establecer medidas de seguridad y me imagino que ustedes también para proteger los datos importantísimos de la recaudación y demás, ¿verdad? Entonces es importante también para que cuenten con los permisos suficientes para poder descargar ese aplicativo. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver este es un poco del diagrama de flujo del sistema. Vemos que abajo a abajo está el cero que es el inicio del proceso. De seguido va a empezar el regulador a crear el formulario costo-beneficio a llenar alimentar de documentos el apartado. En este estado es ustedes lo van a leer en la plataforma es va a estar siempre el formulario en edición regulador. Pasamos al revisor interno. Este es el que le da visto bueno el que le da el visto jurídico este tiene la decisión de devolverlo si hay correcciones puede dentro del formulario ustedes van a ver que hay un apartado para que se establezcan las observaciones del caso y puede si lo aprueba puede subirlo al OST. Este estado se va a llamar revisión jurídica y le ponemos entre paréntesis interna porque es dentro de la institución a este momento no ha pasado a nosotros. El OST verifica la documentación y firma cuando está en el estado o firma OST aunque ya esté firmado el formulario no va a cambiar el estado hasta que este sea remitido a nosotros. Por ejemplo si ya el OST firmó va a seguir apareciendo firma OST porque ese es el estado una vez que lo firma le va a decir cuando va a remitir recuerde firmar antes de remitir se selecciona remitir y ahí cambia el estado enviados a MR por asignar el asignador es el economista que va a recibir la que le va a dar admisibilidad al expediente digital ¿qué quiere decir esto? Nosotros hacemos una revisión interna de que esté completo el expediente ¿por qué? porque a veces por alguna situación tecnológica suben y seleccionan los tipos de anexos que corresponden pero no suben los documentos que deberían subir entonces hacen falta algunos documentos para validar la completitud del expediente entonces ¿qué va a pasar? se les va a devolver si no está completo el expediente ya yo les dije anteriormente que en el caso de que todas al menos una fuera positiva se va a requerir la regulación el aviso de consulta pública publicado en la gaceta el pantallazo del mismo y el formulario firmado en el caso de que sea sección 1 es decir que solamente se complete la primera parte del formulario se va a validar la propuesta de regulación el formulario firmado y el aviso de consulta pública indicando pero esta vez indicando que la justificación de la no consulta pública y esto va a permitir que el expediente esté completo eso es siempre son esos tres documentos lo que varía la selección del tipo de anexo en el caso de que se vaya a sacar a consulta pública y de que no se vaya a sacar a consulta pública ahora se asigna a los analistas y en este estado es enviado a DMR asignado cuando ustedes vean ese estado quiere decir que está siendo analizado por nosotros en nuestra dirección hay dos abogados tres economistas y nuestra jefatura es abogado entonces tenemos este asignado alguno de nosotros tiene asignados ya sea un abogado y un economista van a tener asignada la propuesta de regulación y el formulario costo-beneficio para el análisis respectivo una vez emitido el informe que es el resultado de nosotros ustedes pueden ver todo este proceso lo van a ver en el artículo 13 bis desarrollado una vez que llega a nosotros y nosotros emitimos ese informe el informe pasa a la revisión de la jefatura el estado de revisión de jefatura y posteriormente pasa a la dirección para la aprobación ella también hace la revisión y va a aparecer como estado revisión jefatura y este devuelve al revisión una vez aprobado se devuelve al revisor interno es decir no se devuelve al OST se va a remitir a quien tiene porque normalmente los vicealcaldes no están tan al tanto digamos de cuando entra o cuando sale entonces si es importante que sepan que le va a llegar al usuario revisor interno es decir a los abogados o a quien asignen como revisor interno y él si tiene que estar pendiente porque en el caso de que el informe tenga observaciones este informe debe corregirse dentro del sistema es decir deben realizarse las correcciones ya sea en la propuesta de regulación o en el apartado económico digamos en el formulario costo-beneficio para que se vuelva a pasar por todo este proceso es importante que sepan que ya cuando viene revisión por segunda vez igual contamos con los 15 días que dice el reglamento sin embargo ya hay más más facilidad digamos de que se pueda hacer una revisión más pronto porque es nada más verificar que efectivamente se hayan hecho las modificaciones recomendadas y esto es básicamente digamos como se ve el proceso de control regulatorio dentro del sistema continuamos escenarios y de momentos para remitir al ADMR esto es lo que nosotros les habíamos comentado lo que anteriormente les comenté sobre cuándo remitir y cuándo se remite digamos para control previo en qué momento hay dos opciones ya sea que ustedes decidan hacerlo de manera paralela es decir crean la regulación paralelamente ustedes van haciendo el formulario costo-beneficio la versión depurada de la regulación pasa a consejo se aprueba la publicación por primera vez del proyecto de acuerdo con el artículo 43 ustedes lo publican en la gaceta y lo mandan a nosotros de manera paralela para sacarlo en consulta pública dentro de la plataforma nosotros lo hacemos inmediatamente o bien la opción la segunda opción sería que ustedes pueden valorarlo a nivel interno con sus asesores con el vicealcalde con quien requieran valorarlo el procedimiento puede ser de esta otra manera lo sacan a consulta pública como ya surtió digamos el objetivo de nuestra plataforma es permitirle a la administración a consolidar en una sola en un solo lugar las observaciones digamos permitir el principio de transparencia y de publicidad que se cumpla para digamos las regulaciones que ustedes están pretendiendo implementar y que tengan la garantía de que las observaciones van a quedar visibles al público y todo eso digamos es una gran ventaja para ustedes a la hora de tomar una decisión y para respaldar técnicamente sus decisiones la creación de ese acto administrativo que es el reglamento como tal o bien digamos como ya cumplieron con la consulta no vinculante en este segundo en este segundo escenario lo remiten una vez que ya pasó que ya vieron las observaciones lo mandan a nosotros en cualquier momento antes de que pase a la publicación definitiva es decir antes de que pase al consejo por segunda vez para publicarlo este nosotros hacemos las observaciones a la regulación que esté más depurada es decir que ya pasó por el estado de consulta pública y que ya recibieron ustedes las observaciones a la propuesta de regulación ese es el segundo escenario en el primer escenario ustedes tendrían que seleccionar en la parte de la ficha técnica seleccionar que si sale a consulta pública y en la parte de documentos cuando suben el pantallazo de la gaceta indicar que es la consulta la consulta pública que es el aviso de consulta pública si deciden el segundo escenario que les reitero cualquiera de los dos está bien para nosotros porque en ambos casos se está cumpliendo con la consulta pública y que se está publicitando para conocimiento del administrado la regulación en el segundo caso deben seleccionar en la ficha técnica que no sale a consulta pública y cuando suben el pantallazo de la gaceta seleccionan justificación de la no consulta pública recordando nuevamente que en ambos escenarios la emisión para el informe perdón la emisión del informe tiene 15 días hábiles nosotros tenemos 15 días hábiles sin embargo teniendo en cuenta que puede tener observaciones o puede ser totalmente afirmativo de nuestra parte hay que tomar en cuenta si ustedes están cortos de plazo siempre tomen en cuenta que deben digamos que si hay observaciones esas observaciones tienen que ser corregidas para que haya un informe positivo final continuamos creo que ya esto es todo por mi parte muchísimas gracias y a partir de este momento si tienen alguna consulta con muchísimo gusto les puedo atender adelante don José Antonio sí y luego doña Giselle doña Giselle es correcto adelante don José Antonio creo que están inhabilitados doña Giselle ok listo adelante don José Antonio tiene que habilitar el micrófono ahora sí sí buenos días buenos días buenos días tal vez esta última parte me perdí un poco en el tema del proceso digamos de la publicación que se puede hacer publicación en Gaceta primero y después hacer el trámite en Sicopre entendí y la otra alternativa es hacer el trámite en Sicopre primero se publica en la plataforma ok siempre recuerden que siempre va a ser después de que ustedes hagan digamos vamos a ver siempre va a estar la primera publicación del proyecto en la Gaceta a partir de ahí ustedes deciden si lo sacan de manera paralela con nosotros y en estos 10 días que ustedes están en Gaceta están también con nosotros en la plataforma y la segunda opción es lo sacan en Gaceta una vez que concluye el periodo lo pueden mandar a nosotros cuando ya se ha depurado la propuesta de regulación ¿verdad? ok 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 perfecto perfecto sí perdón Silvia adelante 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 doña Katia sí tal vez nada más para ampliar esta consulta generalmente las municipalidades vamos a ver sacan dos dos publicaciones en el diario oficial la Gaceta ¿verdad? la primera tiene que ver con el artículo 43 del código municipal ¿verdad? en el cual ustedes ponen en consulta pública la propuesta de regulación y digamos que reciben retroalimentación de los interesados en este segundo escenario que les habla Silvia después de que ya hicieron ustedes la consulta pública y recibieron la retroalimentación y antes de enviar por última vez al consejo municipal la aprobación de la regulación para ya la última publicación es ahí donde opera ese segundo escenario que Silvia está hablando que entonces ingresaría a control regulatorio lógicamente ya no haciendo consulta pública en el sistema porque ya ustedes lo realizaron conforme al código municipal eso sería una última pregunta tiene relación con lo mismo digamos ok se siguió todo el proceso y ya tenemos un reglamento validado y publicado ya no como proyecto sino como reglamento pero resulta yo sé que al tiempo hay necesidad de hacer una modificación de un artículo específico ok por alguna razón x el procedimiento digamos a nivel de del SICOPRE es exactamente lo mismo cuando hay una una modificación a un artículo vea para eso lo que lo que específicamente pueden hacer y la recomendación siempre es verificar las preguntas del filtro el formulario costo-beneficio y ustedes se van a dar cuenta esa es la guía por si ustedes tienen alguna duda ahora siempre es importante tomar en cuenta el tipo de regulación que ustedes van a hacer por ejemplo claramente si es un tema digamos a nivel interno laboral por ejemplo reglamento de teletrabajo uso de celulares uso de de equipo maquinaria este todo el tema de de vehículos viáticos todo eso es a nivel interno de la institución y lógicamente nosotros ahí no tenemos injerencia porque eso es parte de su cotidianidad y digamos este no crea trámites ni requisitos ni procedimientos frente a que el administrado tenga que cumplir frente a ustedes entonces ahí ustedes pueden digamos o declaratorias de interés o cosas que tengan que ver específicamente con con algo que no tenga que cumplir el administrado entonces esa es como la pista ya si estamos hablando de de algo de algún reglamento que tiene trámites requisitos y procedimientos como por ejemplo permisos algunos permisos que ustedes regulen pueden entrar hacer el el filtro y ahí ustedes determinan si tiene que venir o no a control regulatorio es decir si tiene que pasar por todo el procedimiento y eso es algo que pueden que pueden valorar siempre agárrense de la herramienta del costo-beneficio porque es lo que les permite a ustedes determinar si tiene que venir o no a control muchas gracias muy amable con muchísimo gusto José Antonio continúa doña Giselle Monge de la municipalidad de Acosta adelante ok buenos días este Silvia este tengo una duda resulta que al principio de la presentación hablaste del oficial de simplificación de trámites en el caso de nosotros de la vicealcaldesa pero que este mismo tiene que ser el OST es así como hacemos en nuestro caso el OST es el oficial de simplificación de trámites es la forma resumida la forma abreviada de referirnos al oficial de simplificación de trámites es como más fácil porque como es un nombre tan grande es que como si lo teníamos identificado que era así la vicealcaldesa y estaba porque estamos atrasaditos con este procedimiento hasta ahorita lo estamos retamando entonces los términos todavía no los manejaba pero ok esa era mi duda es lo mismo doña Giselle ok muchas gracias con muchísimo gusto sigue doña Cristina Carranza hola buenos días buenos días yo soy de parte de la municipalidad de Paraíso tengo una duda a ver si tenemos que someter con ustedes a consulta previa porque en lo que es el reglamento de lo que es el cobro de multas propio de la declaración verdad este cuando cuando se omitió estamos con la duda si eso hay que ponerlo en consulta previa si hay que digamos si se pudiera someter como una parte como de arreglo de pago o algo que tenga que intervenir el contribuyente pero como es parte de tributos y digamos no es como decir un trámite en general si eso aplicaría pasarlo por control previo doña Cristina las multas se establecen digamos es a partir de un proceso sancionatorio es a partir de es que el reglamento indica que no se permite el pago fraccionado entonces digamos nosotros tenemos ya una comisión establecida y nos la mandaron para que analizáramos a ver si tenía que pasar a control previo eso antes de hacer la publicación y el cambio de cuando empieza a correr una multa pero digamos teníamos una duda porque como la ley indica que es todo lo que tenga que ver con simplificar una regulación entonces este y estamos empezando con todo esto de las mejoras verdad y todo eso lo que queríamos o lo que yo quiero específicamente es saber si hay que pasarlo por ese filtro a ver porque si se le pediría algún requisito a la persona o se necesita algo adicional si tiene que pasarse por vamos a ver es importante que una vez que ya ustedes tengan claridad de cuál va a ser el contenido de esa regulación porque normalmente tema sancionatorio no es de nuestra competencia sin embargo si se pueden hacer arreglos de pago y la persona tiene que cumplir con ciertos requerimientos o bien de su propia iniciativa puede hacer algún tipo debe cumplir algún tipo de trámite es importante que ustedes hagan completen el formulario costo-beneficio una vez que tengan clara digamos qué es lo que se va a regular porque si solamente ustedes van a hacer el tema de multas cuándo procede la multa cuándo ahí sí tal vez nosotros no tenemos competencia pero si es importante que ustedes una vez que tengan claridad de qué se va a regular que completen el formulario costo-beneficio ese filtro y si tienen alguna duda ya con el caso práctico puedan hacernos la consulta si es digamos si son consultas muy concretas sobre el llenado del formulario ¿verdad? si fuera alguna interpretación o alguna duda que ustedes tengan concretas con muchísimo gusto nosotros le podemos colaborar ya sea por llamada telefónica o por correo cuando se remita la información de digamos de la de esta presentación igual se les va a remitir los datos de nosotros por si gustan contactarnos ¿verdad? lo ideal es que ustedes hagan el ejercicio primero y que aclaren las dudas posteriormente con nosotros ¿verdad? no sé si doña Katia quiere aclarar algo más o si no, no está perfecto ok de acuerdo adelante sigue don Pablo Saborío doña Cristina perdón doña Cristina bueno ya voy a contar sí era doña Giselle sigue don Pablo Saborío buenos días a todos un placer saludarlos muchas gracias por la oportunidad que nos están dando para evacuar estas dudas que son de gran importancia en el caso de mi departamento que es el departamento de gestión ambiental de la municipalidad de Bagases estamos buscando publicar este reglamento de residuos que de nosotros ¿verdad? la duda que dijo el anterior compañero municipalista sobre la la segunda el segundo escenario me parece muy bien pero si tal vez pudiéramos ahondar un toquecito en el primer escenario en el sentido de que ¿qué pasa si nosotros no no mandamos primeramente a Gaceta? en ese caso tendría que ser al mismo tiempo o sea que mandamos a Gaceta para esa primera consulta e inmediatamente hacemos la parte pues revisión de esa revisión que hacen ustedes mediante este formulario gracias ok don Pablo con mucho gusto reitero nuevamente siempre en ambos escenarios es posterior a la publicación del artículo 43 en ambos escenarios es posterior a la primera publicación en Gaceta ¿por qué? porque igual nosotros siempre vamos a requerir de esa publicación para este ya sea si lo van a sacar y en este caso si ustedes me indican el primer escenario es que se va a sacar de manera paralela a consulta pública en nuestra plataforma lo que opera es lo siguiente ustedes lo pasan al consejo aprueban la publicación de primera vez se saca la publicación en la Gaceta ustedes van a de manera digamos ya ustedes en el digamos en este contexto ya ustedes completaron el formulario costo-beneficio dentro de la plataforma y ya surtió todo el procedimiento interno es decir en este escenario ya pasó del regulador al revisor y está en el estado OST entonces se publica la Gaceta y ustedes inmediatamente suben el aviso seleccionan la opción si va a consulta pública y luego suben el documento indicando que es el aviso de consulta pública inmediatamente lo remiten a nosotros ¿por qué? porque ustedes ponen siempre en el proyecto bueno la mayoría de las veces se publica en el proyecto que son 10 días hábiles a partir de esta publicación entonces lo que pasa es que como ya está el aviso nosotros lo pondríamos en consulta pública de acuerdo al aviso de manera paralela dentro del sistema me parece que su consulta era si se hacía previo a la publicación no siempre se hace posterior a la publicación porque nosotros nosotros siempre vamos a revisar la versión más depurada es decir ¿qué pasa si nosotros hacemos observaciones por ejemplo y ustedes lo van a pasar a consulta pública y reciben observaciones tendría que volver a pasar por nosotros para para poder cumplir porque ya ustedes digamos no sabemos el eventual digamos el eventual bueno primero porque así está en el reglamento es decir que si nosotros revisamos la versión más depurada pero digamos este el borrador final es lo que dice la regulación este el tema es que ¿qué pasa si pasa consejo y se hacen cambios de fondo a esa propuesta entonces entramos en un reproceso lo ideal es que nos evitemos nosotros los reprocesos y ustedes también entonces siempre es después de la primera publicación ¿de acuerdo? sí este y es abusándome un poquito entonces no se preocupe para este rectificar porque sinceramente es la primera vez que voy a ver no se preocupe para eso estamos ok entonces a ver si entendí bien llenamos el formulario ¿cierto? el de ustedes una vez que tenemos llenado el formulario y como es de residuos y seguramente hay este bueno si ya exististe en el reglamento este multas y demás entonces si van a afectar al no no el tema concreto de multas sino por ejemplo si ustedes están quienes quieren ser recolectores de alguna especie de recolección o que pueden ser grandes productores de digamos de residuos por la naturaleza del reglamento si va si va a afectar ¿verdad? a terceros correcto entonces formulario aprobación del consejo para la consulta en Gaceta se hace consulta en Gaceta y luego se tiene que notificar ustedes ¿es así? exacto 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 y una vez que se notifica ustedes bueno y depende de las observaciones de la consulta de la Gaceta y si ustedes tienen observaciones una vez con todo eso y haciendo las modificaciones ¿iríamos con segunda consulta de Gaceta? ¿es así? no ahí ustedes lo pasan a nosotros si fuera el caso de que haya correcciones nosotros hacemos las observaciones digamos si hay informe negativo tiene que venir por segunda vez a nosotros ¿verdad? para hacer la verificación de los por eso es importante que ustedes tengan en cuenta los plazos ¿verdad? si está negativo ustedes digamos viene a nosotros hacemos las verificamos que hayan corregido y posteriormente si todo está bien emitimos informe positivo ya ustedes lo pueden esa versión la pueden pasar a consejo para la segunda publicación ¿verdad? esperando que el consejo no haga ninguna modificación pero eso es raro ¿verdad? y es normalmente se hace en la primera ¿verdad? ok ok y una vez segunda publicación y si todo sale perfecto no ya la segunda publicación es la definitiva ¿verdad? ok perfecto ahí ya se publica el reglamento y ya surta efectos para terceros perfectísimo perfecto muy amable muchísimas gracias alguien dice que ni modo será solo escuchar si no puede hacer la pregunta si gusta la puede no sé si será el no sé si será la misma persona que está tratando de por celular ajá hagamos una cosa este doña Katia no sé si tal vez lo podrá escribir en el chat y si no aquí voy a poner mi correo para que nos mande la consulta y con muchísimo gusto nosotros le podemos atender ahí está mi correo de acuerdo Muni de Avangares no me sale quién es pero ahí está mi correo por cualquier cosa si tiene la consulta dice no tenga es que dice que no tiene cámara cámara ah pero pero si puede hablar si puede habilitar el micrófono no sé si será que tiene que hacer alguna consulta pero bueno puede escribirla mientras tanto para ganar tiempo Silvia porque tenemos cuatro cuatro está habilitado el micrófono los micrófonos están habilitados ustedes son los que tienen que dar quitarle nada más el silencio vamos a darle la palabra a cuatro personas más a don Javier Betancur a don Warren Manuel Matus a doña Yadira Arroyo y a doña Katia Cascante bueno aquí me salió ahorita una esta sería la última Alejandra Arce para poderle dar espacio a la licenciada Cintia Cintia Monge adelante don Javier Betancur buenos días como están primero que todo muchas gracias por la capacitación muy importante digamos para nosotros verdad ese tipo de capacitaciones la consulta mía es saber si ustedes me pueden ayudar si es ustedes el área digamos que me podrían ayudar yo tengo el bueno los trámites de de la gestión de patentes en el catálogo nacional de trámites pero la pregunta mía es nosotros la solicitud de la licencia comercial se hace solamente a través de forma física a través de la plataforma de servicios la idea es poder habilitar un servicio al al cliente al contribuyente a través de la página web de la municipalidad para que el trámite puedan hacerlo en línea la consulta es esto tiene que ir al make o no digamos simplemente habilitamos el servicio ya que los requisitos van a ser los mismos la diferencia va a ser que la persona va a poder presentarlos de forma digital bueno tal vez Silvia nada más yo para resolverla así rápidamente para avanzar porque si no vamos a atrasar a Cintia don Javier número uno ahí dejó Silvia ya su correo electrónico pero le voy a contestar ustedes pueden hacer el proceso nada más que cuando ya lo tengan el trámite de manera digital si sus trámites de qué municipalidad de su estado Javier de Grecia ok la municipalidad de Grecia tiene todos sus trámites ya en el catálogo nacional de trámites de patentes sí ok entonces cuando ya ustedes lo habiliten de manera digital nada más tienen que actualizar dentro del catálogo nacional de trámites de que ahora el trámite tiene una opción también de manera digital eso es todo exacto ok y eso no requiere modificación de reglamento ni nada por el estilo no es bueno vamos a ver eso es un tema de ustedes lo lógico sería pensar que si no está previsto en el reglamento de ustedes de que sea de manera digital pues sea una simple una modificación simple verdad de que ahora este trámite también se hará de manera digital no sé si solo lo van a hacer de manera digital o van a dejar las dos modalidades no las dos modalidades entonces no estaría además que hagan una un cambiecito en el reglamento para que los ciudadanos puedan saber de que el trámite ahora es digital y a qué plataforma tienen que entrar y ocuparían esa modificación en el reglamento ocuparía incluirse dentro del control previo o no dependiendo si eso no es o no pero si a ustedes se les ocurre variar algo más de paso nunca sabe este entonces si debería entrar a control regulatorio ok perfecto muchísimas gracias con mucho gusto Javier seguimos con don Warren Matos buenos días se escucha bien si si señor la consulta es la siguiente qué pasa si nosotros sometemos a mejora regulatoria un reglamento y para la segunda publicación el consejo hace cambios pero de forma por ejemplo la numeración de unos artículos o las referencias a la numeración de unos artículos hay que volver a someter a mejora regulatoria no porque asumo que usted ya está hablando de la segunda publicación ya vamos a ver conforme nosotros lo entendemos ya para nosotros la segunda publicación de una municipalidad es cuando ya pasó consulta pública ya ustedes si fue el caso contestaron las las observaciones que les hicieron los ciudadanos y ya va para aprobación final del consejo estamos en ese escenario sí exactamente ok entonces si son cambios de forma no son necesarios lo lógico sería pensar de que de que de que la regulación el informe de la de la regulación que nosotros emitimos pues se conteste con la con la última versión ¿verdad? pero si son cambios de forma simplemente alguna numeración o algo así no 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 habría ningún problema y es entendible el problema es si hay cambios de fondo ¿verdad? si hay cambios de fondo en donde además el fondo tiene que ver con requisitos lo lógico sería pensar que venga de vuelta control regulatorio está bien muchas más gracias con mucho gusto doña Yadira Arroyo sí buenos días bueno primero que nada no pude registrarme porque no tenía no tengo acceso al chat no sé por qué y bueno con el formulario que aparentemente está no está público entonces no nos pudimos ninguno de los compañeros de OSA nos pudimos registrar doña Yadira nada más un paréntesis en ese caso en el correo de que les indicó Silvia ahí ah bueno vamos a ver ah bueno es que ustedes no tienen no tienen acceso yo sí tengo acceso al chat para verlo pero no puedo escribir ok pero sí vio sí vio el correo de Silvia sí ya lo anoté ok entonces por favor en ese correo nos envía quienes de la municipalidad de OSA están participando por favor con el nombre completo y el correo electrónico ok perfecto ahora bien tenemos dos este dos reglamentos que creo que están en el consejo municipal ya que son el comercio sobre ruedas y comercio al aire libre bueno según lo que entendí que le explicaron al compañero ya este una vez que el consejo los apruebe se mete a consulta pública y se subió a ustedes es así sí ahora bien doña Yadira son los dos escenarios que conversamos anteriormente continúe perdón y que la interrumpo sí este el 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 formulario que hay que hay que llenar de este de pues olvidé el nombre costo-beneficio el costo-beneficio ese lo llena alguno de los miembros del comité que conforman el comité o digamos que conformamos el comité de la comisión de que a donde está el el la única persona perdón que la interrumpa la única persona que puede completar el formulario costo-beneficio en línea la única persona que lo puede hacer es quien ostente el rol de regulador ok es decir ustedes pueden organizarse todos toda la comisión de mejora regulatoria pueden sentarse y decirle a esa persona cómo lo va a completar o pueden llenar el formulario de word y pueden conversar cómo se va a establecer la regulación y demás pero la única persona que puede llenarlo dentro del sistema es quien tenga asignado el rol de regulador ah correcto correcto si es esa era mi duda porque si nosotros el compañero que tenemos como regulador es el compañero fernando y yo tenía la duda porque ahí como que el compañero legal hizo la consulta con ustedes sobre los formularios sobre los reglamentos y le enviaron ese formulario entonces digo yo pero no se preocupe doña Yadira eso es para que perdone que la interrumpa eso es para que ustedes lo puedan trabajar fuera de línea en el caso de que la comisión quiera reunirse lo ideal es que si el compañero fernando es el que tiene el conocimiento concreto sobre la regulación sea él si es sobre otro tema distinto que digamos que por ejemplo es de planificación entonces ya no es del tema de comercio sino de planificación entonces que esa persona dentro del departamento se genere un rol de regulador porque lo ideal es que quien completa el formulario es quien conozca sobre la regulación verdad doña Yadira si en este caso pienso que sería yo como coordinadora de patentes entonces usted lo que hacemos es que lo trabajamos afuera y él es el que lo llena o lo llena usted dependiendo si le asignan el rol pero eso lo tendría que conversar directamente con el administrador institucional el administrador al interno doña Yadira si gusta este si no tiene claro quien es el administrador si gusta me puede mandar un correo y yo le puedo mandar quienes son los administradores registrados institucionalmente para ustedes de acuerdo perfecto perfecto con mucho gusto doña Yadira sigue doña Alejandra o doña Katia no sé doña Katia perdón doña Katia adelante doña Katia cascante bueno muy buenos días muchísimas gracias vamos a ver tengo dos consultas la primera tiene que ver con el tema de la segunda publicación cuando se realizan observaciones y hay que modificar la primer consulta o la primera publicación y se les envía a ustedes para nosotros mandar a hacer la segunda publicación ustedes tienen que darnos un aval es así se tiene que emitir un informe porque nosotros lo que hacemos es revisar la regulación y ese aval es el informe positivo ok eso es para nosotros poder enviar a hacer la segunda publicación cuánto tiempo tienen ustedes para contestarnos a nosotros institución de acuerdo con el reglamento tenemos 15 días hábiles y en caso digamos en un caso hipotético que no se dé la contestación en 15 días uno como institución igual puede mandar a publicar siempre son dentro de los 15 días hábiles ok salvo que haya algún tipo de atraso que normalmente no sucede si es si hay un atraso por problemas en la plataforma por problemas de fallo a nivel internacional que una vez pasó con el tema del internet cuando pasa así nosotros hacemos una notificación y decimos cuándo efectivamente se va a mandar el informe pero eso son casos muy extraños muy raros nunca 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 se nos va ningún plazo debo decirle bueno eso es importante gracias y otra consulta en cuanto a los formularios con requisitos para realizar trámites a nivel institucional cuando se modifican los requisitos en esos formularios se les debe consultar a ustedes o solamente se hace a lo interno si es institucional por institucional se refiere a nivel interno de la institución es decir si ustedes están hablando sobre sobre regulaciones internas de la institución o por ejemplo para solicitar realizar un trámite de visado que nosotros solicitamos vamos a ver es un caso hipotético presentar la cédula plano original la copia informe registral ese tipo de requisitos que pedimos nosotros en los formularios para realizar trámites entonces se les hace a ustedes la consulta o no vamos a ver es importante que ustedes tengan claro que los formularios básicamente son para solicitar información los formularios no se recomienda que contengan o que se soliciten requisitos a través de formularios para eso están las regulaciones verdad lo ideal es que ustedes tengan también una guía tal vez un resumen de los requisitos que se solicitan para guía del administrado pero no deben formar parte de ese formulario para que no se pueda pedir cositas adicionales no porque desconfiemos de ustedes sino porque en la práctica ustedes tal vez conozcan esto pero vengan otros funcionarios de manera posterior hagan una modificación al formulario y empiecen a solicitar requisitos adicionales lo ideal es que siempre sean dentro de la regulación de acuerdo con el artículo 4 de la ley 8220 los requisitos deben formar parte de los reglamentos ahora los formularios siempre tienen que venir a control previo de acuerdo con el artículo del acuerdo con el artículo 4 ustedes si gusta puede revisarlo el artículo 4 inciso c indica que siempre tienen que venir a control previo siempre ok entonces los requisitos ok y los requisitos no deberían de formar parte del formulario es así lo que entendí listo gracias ustedes lo pueden tener a visibilidad de conocimiento de los administrados pueden darle un papelito adicional para que ellos tengan una guía pero nunca deben formar parte de los de los requisitos de los del trámite perdón de los formularios porque este de manera posterior no necesariamente por ustedes se pueden incluir este requisitos y lo ideal es que no sea así digamos que a través de los formularios se modifiquen regulaciones listo muy amable gracias con mucho gusto la última pregunta para pasar a la segunda parte doña Alejandra gracias buenos días la consulta va más bien respecto a qué pasa si necesitamos cambiar un reglamento con el fin de quitar uno de los requisitos qué pasa con todo esto que nos han explicado más bien no poner un requisito sino quitarlo qué proceso se hace y hasta dónde de acuerdo con el con el con el artículo 13 y si ustedes completan esa parte y más bien lo que están haciendo es eliminando todas las respuestas del formulario les van a salir negativas es decir entonces ustedes están simplificando y cuando se simplifica se completa nada más la primera sección del formulario costo-beneficio se remite a nosotros nosotros no lo sacamos a consulta pública en la plataforma nada más hacemos una revisión una verificación interna por control por control nuestro de si efectivamente tiene que pasar digamos tenían que completar o no la sección pero ustedes ya tienen claro que si están si ustedes están simplificando entonces sería nada más sección 1 de acuerdo ustedes pueden leer el artículo 13 bis y ahí está los dos escenarios gracias perfecto con mucho gusto gracias don Claudio y doña Gabriela no en este momento vamos a dejar sus posibles preguntas para el final para darle paso a la licenciada Cintia de que haga la presentación propiamente del llenado del formulario costo-beneficio entonces al final de esa presentación volvemos a abrir un espacio de preguntas y les ruego que tengan la su pregunta ahí para que la puedan realizar entonces vamos a muchísimas gracias a todos de verdad por la atención y las preguntas con la de Cintia buenos días un gusto que estén acá y ver la alta asistencia en esta capacitación que se ha preparado pues para facilitarles a ustedes el proceso de control previo reitero de parte del Ministerio de Economía verdad nuestra satisfacción nuestro agradecimiento por tenerlos aquí presentes y sacar el rato de esta mañana para poder participar en esta capacitación bueno mi nombre es Cintia Monge yo soy economista del Departamento de Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria verá que la instancia que por ley tenemos asignada la función de revisar o de velar porque todas las regulaciones que se emitan pasen por control previo y por tanto se verifique que los costos de estas regulaciones no sean superiores a los beneficios que crean entonces bueno yo les voy a entrar ya en el detalle propiamente de qué contiene el formulario de costo-beneficio cómo se llena cada una de las preguntas verdad ya para para ir para que veamos ya uno a uno cada uno de estos puntos que ustedes como entre reguladores deben completar como un repaso acá les dejo cuál es el fundamento legal de los que ya le ha mencionado mi compañera Silvia verdad el proceso de control previo se encuentra regulado bajo la ley 8220 en el artículo 1 y 12 donde ahí se está indicando cuáles son las entidades que deben realizar el control previo y que y se le reitera o se le asigna al ministerio de economía la función o la rectoría en el tema de simplificación de trámites y adicionalmente el decreto a esta ley que es el decreto 37.045 donde en los artículos 12, 12 bis 13, 13 bis y 56 al 60 se hace referencia propiamente a lo que es la evaluación costo-beneficio la siguiente por favor ok ¿qué es entonces la evaluación costo-beneficio? antes de entrar propiamente en el formulario de forma general les comentamos que la evaluación costo-beneficio es una de varias posibles herramientas o metodologías que existen en política pública para poder evaluar o para poder realizar la evaluación de impacto regulatorio con el fin de pues de garantizar que todas aquellas regulaciones que se emitan en la administración pública y que incluyan trámites requisitos o procedimientos no le impongan al administrado costos superiores a los beneficios ¿verdad? sino que al contrario garantizar que el beneficio general supere a los costos que se están imponiendo con cada una de las regulaciones y por tanto pues nos permiten de forma sistemática poder analizar cuáles son los impactos potenciales que estas regulaciones van a tener en la economía y de esta forma fomentamos los principios de mejora regulatoria como lo son la transparencia la eficiencia y la eficacia en cada una de las regulaciones que se emita dentro del ámbito estatal la siguiente por favor ok ¿quiénes deben completar la evaluación costo-beneficio? tal como se establece en el artículo primero de la ley 8220 la evaluación costo-beneficio en nuestro país la deben realizar todas las instituciones que conforman la administración pública ¿verdad? y aquí estamos hablando tanto de administración central administración descentralizada instituciones autónomas semi-autónomas órganos con personería jurídica instrumental entes públicos no estatales las municipalidades que son quienes tenemos acá representados hoy en día y empresas públicas entonces desde el punto de vista institucional lo deben completar todas las instituciones públicas y ¿cuáles requisitos son los que se deben someter a la evaluación costo-beneficio? pues todas aquellas regulaciones nuevas o modificaciones de regulaciones que ya existen y que estén conteniendo trámites requisitos y procedimientos que efectivamente el administrador debe realizar ante la administración pública aquí es importante reiterar lo que mencionaba la compañera Silvia en una de las últimas preguntas que le hizo una de las de nuestras asistentes en el sentido de que se trata de someter las regulaciones que contengan trámites requisitos y procedimientos que le estén generando un costo al administrado o sea que le estén imponiendo algún costo y no un beneficio o sea que se le esté imponiendo o un requisito nuevo o mayor complejidad o algún otro otro aspecto que digamos que esté generándole un costo al administrado y no que al contrario se le esté facilitando si por el contrario estamos quitando requisitos o se están simplificando trámites o se están haciendo más sencillos los procedimientos con el fin de beneficiar al administrado entonces ese tipo de trámites requisitos y procedimientos no no si contiene ese tipo de procedimientos que facilitan al administrado el proceso que debe realizar entonces no debe completarse todo el formulario sino solo la sección 1 que es lo que vamos a ver ahorita en un momento en detalle la siguiente por favor ok cuando ustedes completan el formulario de costo-beneficio el ministerio de economía va a emitir un informe este informe contiene un análisis tanto desde el punto de vista jurídico que realizan pues nuestros compañeros abogados para verificar que no se estén superponiendo legislaciones o que no se estén tomando atribuciones más allá de lo que la administración pública lo permite y también se hace el análisis desde el punto de vista económico que es justamente este tema del costo-beneficio ¿verdad? los compañeros economistas lo que analizamos es que efectivamente el beneficio general que se genera al administrado con esta administración sea superior al costo que se le está imponiendo entonces se va a emitir un informe que puede ser positivo o negativo ¿verdad? positivo en el caso de que se determine que todo está bien hasta ese momento que no haya que realizar ninguna modificación lo cual si se tiene alguna observación o recomendación de parte del Ministerio de Economía el informe iría negativo y por tanto pues deberían acatarse estas observaciones sin embargo la ley establece una diferencia cuando estamos hablando de instituciones de la administración central el criterio que emite el Ministerio de Economía es vinculante y por tanto todas las observaciones y recomendaciones que se realicen son de acatamiento obligatorio por el contrario o por otro lado cuando hablamos de instituciones de la administración descentralizada dentro de los que están incluidos los gobiernos locales el criterio que emite el Ministerio de Economía va a tener más bien un carácter de recomendación por tanto el acatamiento es voluntario pues pero sin embargo verdad pues lo ideal es que las municipalidades pues puedan acatar estas recomendaciones que se les están realizando puesto que el objetivo es simplificarle o hacer más sencillo el cumplimiento de parte del administrado y por tanto reducir los costos que se le están imponiendo con la regulación entonces a pesar de que el acatamiento es voluntario pues digamos que es altamente deseable que estas observaciones se subsanen en un segundo informe adelante ok hablamos de tres palabras claves verdad que son requisitos trámites y procedimientos que son los que se deben que son que deben pasar por control previo aquellas regulaciones que los contengan pero bueno vamos a definir que entendemos desde la administración pública por estos términos entonces requisito por tanto es toda cualidad circunstancia condición u obligación que el administrado debe cumplir y que es indispensable ya que si no lo cumple pues no se podrá resolver administrativamente un acto o se le debe dar una respuesta positiva a la gestión que se está que se esté realizando entonces este requisito puede estar asociado a un trámite o no o ser un requisito administrativo por ejemplo como requisitos podríamos mencionar el solicitar copia de la cédula de identidad el solicitar una personería jurídica copia de un plano eso estamos hablando de requisitos que están asociados a un trámite verdad por ejemplo si el administrado va a solicitar un visado de un plano entonces la municipalidad va a tener la lista de requisitos que debe presentar para poder hacer una resolución positiva a este trámite pero por otro lado hay otros requisitos que son aquellos que no están asociados a un trámite pero que sin embargo son indispensables para poder ejercer una actividad o mantener una condición o una determinada autorización de parte de la administración aquí es como por ejemplo podemos hablar de cuando se otorga el permiso de funcionamiento que realiza que otorga el ministerio de salud donde se solicita por ejemplo que debe tener rampas de acceso que debe tener un baño con de determinadas dimensiones que permitan el acceso a personas con discapacidad y demás verdad que estos son requisitos que no se solicita asociados a un trámite en particular pero que sin su cumplimiento no puede operar o no puede por ejemplo abrir un local o una empresa ahora vamos a ver qué se entiende por un trámite un trámite por tanto es cualquier gestión que el administrado esté realizando ante cualquier entidad de la administración pública en razón de una norma que así lo establece con el fin de obtener un derecho eliminar una restricción consolidar una situación jurídica u obtener un permiso o subsidio acá pues ejemplos podemos nombrar muchos el trámite por ejemplo de solicitud de la licencia comercial el trámite para solicitar el permiso sanitario de funcionamiento el trámite para para una para que una empresa pueda ser catalogada como pyme ante la administración etcétera entonces dentro de estos trámites se le pueden solicitar al administrado una serie de requisitos pero entonces aquí diferenciamos lo que es el trámite que es como digamos así el permiso o la autorización y los requisitos son todas aquellas condiciones que el administrado debe satisfacer para que la resolución de su trámite sea positivo y por último procedimiento es pues todo aquella lo que contiene es toda la serie de actuaciones o diligencias que llevan un orden y que están relacionados entre sí para poder realizar la solución a un determinado un determinado trámite y que sea pues ya de hacer tanto por el legislador o la administración y que requieren por tanto ese proceso para poder concretar o alcanzar un efecto jurídico entonces acá tenemos muy claro cuando estamos hablando de que una administración de que una regulación que debe pasar por control previo es toda aquella que contiene trámite requisitos o procedimientos que le van a imponer un costo al administrado o sea que se le están complicando digámoslo así en lugar de estar simplificando o facilitándole el trámite al administrado continuamos por favor ok ahora sí vamos a entrar propiamente en lo que es el formulario costo-beneficio acá algunas pues recomendaciones generales antes de que ustedes empiecen con el formulario dentro del SICOPLE tenemos una guía de llenado del formulario costo-beneficio donde se incluyen diferentes definiciones que les pueden ayudar a ustedes a aclarar que lo que se está solicitando en cada una de los ítems o las preguntas que contienen este formulario entonces pues es importante que ustedes lo lean para que puedan tener mayor mayor certeza o mayor seguridad de estar incorporando las respuestas correctas a lo que se les está solicitando en cada uno de estos apartados también si bien es cierto el formulario que deben completar es el que está en el SICOPRE también ponemos a disposición de ustedes la herramienta en formato Word como lo decía la compañera Silvia ahora en caso de que se conforme una comisión de regulación dentro del gobierno local pues es importante tal vez que procedan primero a llenarlo en el Word que permite estar modificándolo más fácilmente y que una vez que ya se tenga la versión definitiva o final entonces ya completen el formulario propiamente dentro del sistema también pues lo ideal es que estas regulaciones perdón que este formulario sea completado por un equipo interdisciplinario verdad porque como veíamos ahora en las inquietudes que ustedes nos manifestaban algunas personas pueden tener el permiso de regulador dentro del sistema o que tiene el acceso pero tal vez quien está elaborando la regulación como tal es personal de otro departamento que no tiene acceso entonces es importante ahora que se conforme todo este equipo y también tener el punto de vista de diferentes disciplinas verdad abogados si se tiene economistas o el profesional un ingeniero si la regulación por ejemplo tiene que ver con temas de análisis de procesos o infraestructura y demás entonces que se conforme por el personal que pueda tener algún tipo de injerencia y conocimientos que puedan ayudar a completar este proceso y por último también es importante que este proceso se realice de forma previa o paralela a la elaboración de la regulación verdad no que una vez que ya esté la regulación terminada empecemos a llenar el formulario porque el estar elaborando el formulario desde incorporar la evaluación de un costo-beneficio desde las etapas previas o primeras de la elaboración de la regulación va a permitir facilitar la identificación de si las medidas que se van a incluir o los trámites o requisitos dentro de la regulación es lo más adecuado para solucionar el problema que se ha identificado o no entonces bueno partiendo de estas recomendaciones observaciones generales vamos a ver entonces cuáles son las dos secciones que se incorporan en el formulario costo-beneficio la primera sección o sección 1 de la que les mencionaba mi compañera verdad que ahorita vamos a ver el detalle de las preguntas es el que nos permite identificar si efectivamente esta propuesta de regulación va a establecer cargas administrativas al administrado verdad y que también va a permitir pues analizar si la regulación estatal es la más adecuada a solucionar el problema entonces pues a partir de aquí rescatamos varios elementos para el tema de que establezca cargas administrativas o como decíamos que los requisitos los trámites y procedimientos le estén imponiendo un costo mayor a los beneficios y por otro lado también que toda propuesta de regulación va enfocada a solucionar un problema verdad recordemos que la regulación por sí sola no es un fin y que la intervención estatal no siempre es la única opción que se tiene o la más adecuada para resolver una determinada problemática que se esté identificando entonces partimos de que se debe identificar muy bien cuál es ese problema para poder determinar si se justifica o no la intervención estatal por medio de una regulación entonces si se identifica que efectivamente se está imponiendo un costo y que se debe se justifica la regulación vamos a pasar a completar la sección 2 del formulario que es aquella que valora o analiza lo que es la manifestación de impacto regulatorio o sea se analizan cuáles son las diferentes alternativas tanto desde el punto de vista regulatorio como no regulatorio para poder seleccionar cuál es aquella que maximiza los beneficios en contraposición de los costos ¿verdad? y por tanto cumplir con los principios de mejora regulatoria de eficiencia eficacia transparencia y continuamos ok vamos ya propiamente a lo que es la sección 1 en la sección 1 pues empezamos con los datos generales ¿verdad? cuál es la institución que está emitiendo la regulación en el caso de que sean varias varias entidades las que estén elaborando una regulación de forma conjunta pues a lo interno definirá o cuál es la entidad que tiene el mayor peso o ¿verdad? en forma interna definen cuál es la institución que lo propone o sea si es una regulación que va a emitir la municipalidad junto con el ministerio de salud o el ministerio de educación para determinado determinado aspecto tal vez para para fomentar algún tema educativo en la región pues no de el formulario de control previo no lo deben completar todas las entidades que están involucradas en la regulación o que van a formar parte del del decreto sino una única entidad en la que va a someter la regulación al control previo bueno vamos a poner en segundo lugar el título de la regulación y los puntos de contacto el nombre de la persona teléfono y correo electrónico y cuál es la fecha en que está incorporándose el formulario perdón o la regulación dentro del formulario de control previo en el SICOP el primer punto propiamente ya de esta sección es la descripción ¿verdad? una breve descripción de en qué consiste la regulación qué se pretende solucionar o a partir de qué problema cuál es el objetivo de forma muy breve ¿verdad? describir en qué consiste la regulación porque más adelante vamos a entrar a detallar en forma más concreta cada uno de estos aspectos la siguiente ¿ok? ahora sí siguiendo con la sección uno vamos a ver cuál es el impacto de la regulación estos son los elementos que les mencionaba mi compañera Silvia que a partir de aquí vamos a ir analizando uno por uno y que si al menos uno de estos aspectos tiene una respuesta positiva quiere decir que esta regulación sí está imponiendo algún requisito trámite o procedimiento al administrado y por tanto debe completarse todo el proceso o sea toda la sección dos del formulario en función de la respuesta de cada uno de estos ítems así dentro del formulario ya en el SICOPRE se van a ir habilitando las opciones para ir completando la información más detallada de cada uno de estos ítems ¿verdad? o sea si contestan que sí únicamente a uno de estos aspectos entonces el formulario les va a habilitar únicamente aquella parte o aquella pregunta de la sección dos del formulario que corresponde a la ampliación de la información que ustedes deben proporcionar si pues contestan positivamente a todas pues en este caso pues todo el formulario toda la sección dos se les va a habilitar para que ustedes la completen entonces bueno vamos a ver uno a uno cuáles son todas estas condiciones son siete empezando por en la primera vamos a ver si la regulación crea o modifica trámites que impliquen nuevos requisitos para los administrados ¿verdad? entonces acá claramente estamos hablando de crear nuevos trámites que antes no existían o modificar aquellos trámites de nuevo reiterar que cuando hablamos de modificar trámites únicamente vamos a responder que sí si esa modificación implica un mayor costo al administrado si la modificación va en el sentido de facilitar el trámite la respuesta es que no ¿verdad? si más bien estamos simplificándole el trámite entonces a pesar de que estamos modificándole si la modificación es positiva la respuesta aquí sería no en segundo segundo punto tenemos si la regulación crea nuevos requisitos u obligaciones para los administrados o hace más estricto los requisitos u obligaciones existentes ¿verdad? entonces en el primero veíamos que se están creando nuevos trámites y ahora si en esos trámites si en los trámites existentes estamos creando nuevos requisitos o si dentro de los trámites que ya existían en caso de que estemos hablando de una modificación de los trámites dentro de los trámites que ya existían estamos incorporando nuevos requisitos entonces la respuesta es positiva si por el contrario más bien se está simplificando por ejemplo que antes únicamente la presentación o la recepción de los formularios para solicitar una licencia comercial por ejemplo tenía que ser en forma presencial los días lunes miércoles y viernes en un horario de 7 a 4 y ahora la modificación de todo este trámite va a ser que lo puede presentar de lunes a viernes de 7 a 5 y además se le da la facilidad de presentarlo por forma virtual entonces en este caso se está simplificando se le está haciendo más fácil al administrado la solicitud del trámite o la gestión del trámite y por tanto en este caso pues la respuesta sería negativa algo similar vemos con el plazo de resolución del trámite si teníamos un trámite que antes no tenía un plazo de resolución pero ahora lo estamos estableciendo entonces la respuesta es positiva o si el plazo ya existía y lo estamos aumentando ¿verdad? que por ejemplo antes teníamos que el plazo de resolución era 10 días naturales pero ahora hicimos una modificación y el plazo de resolución se aumenta a 10 días hábiles por ejemplo o 15 días naturales o 15 días hábiles pues la respuesta es positiva porque el administrado va a tener que esperar más por la resolución y por tanto puede estarle generando costos en el sentido de que no puede todavía realizar una determinada actividad que va a tardarse más en poner a funcionar su empresa y por tanto pues va a estar recibiendo menos ingresos entonces si se aumenta o se establece un plazo de resolución pues está claramente imponiendo un mayor costo al administrado y la respuesta en este caso sería positiva en el cuarto elemento es más pues más sencillo de identificar pero así con la regulación estamos estableciendo o aumentando el monto de cánones tarifas o cobros por los servicios que brinda en este caso el gobierno local pues entonces claramente se le está imponiendo un costo financiero al administrado y por tanto la respuesta en ese caso sería sería positiva y se debería completar entonces la siguiente sección perdón escucho hay un micrófono abierto se escucha un río de fondos y por favor nos pueden ayudar a cerrarlo muchas gracias listo ya ya nos está escuchando perfecto gracias bueno continuamos el quinto elemento estamos hablando cuando con la regulación se está restringiendo o regulando alguna actividad que antes no lo estaba un ejemplo podría ser si se quiere regular el funcionamiento de los digamos de los que son los food trucks que se está dando mucho a nivel nacional aquellos pues carritos de comida que operan en diferentes actividades dentro de de un cantón por ejemplo entonces si antes no tenía una regulación y ahora sí vamos a estar pues regulando esa actividad que vamos a solicitarle diferentes requisitos para que puedan operar de manera que se garantice la inocuidad y la en la preparación de alimentos y demás entonces si estamos iniciando la regulación de esa actividad o restringiendo verdad que antes tal vez sí se permitía pero ahora vamos a imponerle mayores requisitos una regulación más estricta la respuesta también debería debería ser positiva el sexto el sexto elemento sería si se hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito verdad aquí estamos hablando por tanto de un trámite o requisito que previamente ya existía pero con esta regulación lo estamos complicando por ejemplo que antes solicitábamos una declaración jurada firmada por el por el administrado de forma manual pero ahora se solicita que la la declaración además esté autenticada por un abogado o que antes por ejemplo se permitía que se que se completara el trámite o se hiciera una solicitud de forma presencial o por medio de la página web y ahora se está solicitando que o se está reglamentando que el trámite únicamente se debe solicitar por medio de un sistema operativo y con firma digital pero estamos hablando del mismo trámite pero el cumplimiento de este es más complejo para el administrado verdad para él ya es un poco tal vez más difícil de invertir ya sea mayor cantidad de tiempo o recursos para poder cumplir con este trámite entonces en este caso también debería cumplirse con completar todo lo que corresponde a esta sección y por último cuando estamos estableciendo o modificando ya sea definiciones clasificaciones fórmulas o criterios u otras definiciones de carácter técnico que también estén afectando los derechos de forma negativa imponiéndole un mayor costo al administrado verdad por ejemplo que antes vamos a ver qué ejemplo podríamos poner acá bueno en el caso del ministerio de economía que ustedes saben verdad que también es el además del tema de mejora regulatoria es el interrector en materia de empresariedad y pymes que tenemos una fórmula para identificar el tamaño de la empresa si en micro pequeño o mediano a partir de cantidad de empleados valor de ventas y valor de los activos entonces si esa fórmula que nosotros utilizamos para identificar si la empresa es pymes o no la vamos a modificar pero de forma tal por ejemplo que si antes una empresa calificada como micro y ahora con esa modificación ya no o sea le estamos imponiendo un costo porque ya no va a tener esa condición o esa constancia pymes que le va a tener que le va a permitir tener condiciones preferenciales ante diferentes entidades que les permitía por ejemplo obtener algún tipo de beneficio exoneración o tarifas preferenciales entonces cualquier tipo de modificación en ese sentido deben incluirlo no es que cualquier definición porque por lo general para la mayoría de las regulaciones incorporan una serie de definiciones entonces si incorporan definiciones no necesariamente estamos hablando de que deben contestar que sí únicamente si esas definiciones están implícitamente generando algún costo para el administrado es que entonces debería contestar que sí y por tanto continuar con lo correspondiente en la sección 2 de este de este formulario entonces bueno una vez que completamos esta primera parte que es la sección 1 si todas las respuestas son negativas entonces únicamente dentro del formulario del psicólogo ahí van a ir completando ¿verdad? se les va a habilitar una casilla donde únicamente van a poner sí o no si contestan que no en todas únicamente les va a salir otro cuadro que dice que bueno justificar porque consideran que esta regulación no está imponiendo ningún tipo de trámite requisito o procedimiento y lo debe firmar por tanto el oficial de simplificación de trámites y ahí termina el proceso como le decía la licenciada Silvia nosotros no emitimos por tanto aquí ningún tipo de informe y la entidad pues puede continuar con el proceso de publicación de la regulación pero si al menos una de estas respuestas es positiva entonces sí debe completar con la sección 2 de la que vamos a hablar a continuación ok esta sección 2 que lo que como les decía la sección de manifestación de impacto regulatorio incluye siete secciones que vamos a ir viendo pues una por una cuáles son las preguntas que se están incluyendo vamos a empezar entonces por la primera sección que tiene que ver con el tema de problemas y objetivos generales en este primer tema primero lo que se les va a solicitar es que identifiquen y describan cuál es la problemática que ustedes han identificado y que justifique o por la cual consideran que es necesario emitir la regulación ¿verdad? de nuevo debemos tener muy claro que la regulación por sí sola nunca debe ser un fin cuando se emita una regulación es porque debe estar orientada a la resolución de una determinada problemática que se ha identificado entonces eso es lo que primero deben tener muy claro ¿verdad? ¿cuál es la problemática o la situación que la entidad reguladora en este caso que la municipalidad identifica dentro de dentro del ámbito de su cantón y que pretende resolver por medio de esta de esta regulación entonces es lo que el problema es lo que justifica la necesidad de la intervención gubernamental a través de una regulación la regulación eficiente por tanto entonces parte de una adecuada identificación de cuál es ese problema el problema por tanto debe tenerse definido de una forma clara y además es importante que puedan presentar evidencia de ese problema ¿verdad? diferentes estadísticas o estudios o alguna indicador cuantitativo que nos puedan dar alguna luz de cuál es exactamente la magnitud del problema cuál es el sector de la población que esté beneficiada qué porcentaje de la población cuántas personas cuántas empresas ¿verdad? un poco pues poder cuantitativamente dar una una línea base de cuál es ese problema entonces es muy importante que se invierta pues este tiempo previo digamos a lo que es propiamente la redacción de la regulación a estas etapas previas ¿verdad? para que efectivamente sea más sencillo entre más claro tengamos identificado cuál es el problema y qué es lo que pretendemos con la regulación entonces es más fácil pues realizarla propiamente ya lo que es el cuerpo de la regulación también es importante y que tengamos claro que no todo problema o sea que que no porque haya algún problema se justifica la intervención del estado por medio de una regulación ¿verdad? sino que únicamente aquellos que efectivamente se tenga claro o se pueda identificar que es necesaria la intervención del estado por tanto entonces es muy claro que en esa sección se pueda tener esa identificación para para tener la justificación de por qué es necesaria la regulación de un gobierno local para solucionar un determinado problema siguiente junto con la definición del problema vamos ahora a definir la segunda pregunta de esta sección es los objetivos ¿cuáles son los objetivos que se persiguen con esta regulación? ¿qué es lo que se pretende lograr? ¿qué se quiere alcanzar? ¿cómo podemos medir los avances de logro de estos objetivos una vez que la regulación esté en funcionamiento? los objetivos son consistentes o no con las políticas que tiene el gobierno local todos esos tipos de cuestionamientos es importante que se realicen como les decía anteriormente antes de entrar propiamente a elaborar el cuerpo de la regulación estos objetivos por tanto deben redactarse en infinitivo deben ser muy concretos específicos y en la medida de lo posible pues definir metas alcanzables un objetivo si es posible desde el punto de vista cuantitativo por ejemplo si hemos identificado un problema de que en determinado cantón hay un alto grado de informalidad en las empresas tenemos no sé qué de base hemos identificado hemos hecho estudios que el 60% de los locales comerciales que están funcionando no son formales no tienen ningún requisito de formalidad y que lo que queremos entonces bueno queremos lograr que en un plazo de 5 años aumentar en un 20% la formalización en los locales por poner un ejemplo o se quiere reducir en un 30% las metas de o más bien aumentar en un 20% el porcentaje de hogares que reciclan los desechos en sus hogares y que por tanto entonces es menor la cantidad de desechos que deben ir a los rellenos sanitarios entonces poder concretar de la medida de lo posible de verdad poder poner un número para poder poder llevar un seguimiento más completo y poder ver si efectivamente se está logrando el objetivo y por tanto ahora como les decía reiterar que la regulación no es un fin en sí mismo responde a un determinado objetivo y este objetivo por tanto está orientado a solucionar una problemática previamente identificada y justificada ojalá con hechos concretos continuamos la tercera pregunta siempre dentro de esta primera sección de definición del problema debemos poner cuál es el fundamento legal que le brinda en nuestro caso que le brinda al gobierno local la potestad para poder emitir una regulación pues claramente una municipalidad podrá emitir regulaciones que les permita legislar o regular más bien temas sobre su ordenamiento sobre la infraestructura dentro de su cantón obviamente una municipalidad no va a tener potestad para realizar infraestructura u obras en carreteras nacionales verdad porque ya para eso está el ministerio de obras públicas o emitir normas que tengan que ver con emisión de una política por ejemplo de vacunación cuya rectoría claramente está en el ministerio de salud entonces citar muy claramente cuál es la regulación existente que le da esa potestad a la institución promotora de la regulación que le permite o que le brinda el ámbito de acción para poder emitir esta regulación identificada claramente verdad con cuál es el nombre el número de esa regulación cuál es número de ley número de decreto y los artículos correspondientes que por tanto le justifican desde el punto o que le permiten desde el punto de vista legal proponer determinada regulación continuamos una cuarta pregunta vamos a ver vamos a realizar un análisis de las posibles opciones o alternativas que el ente regulador tiene para para solucionar la problemática previamente se ha identificado ahora antes de entrar a elaborar la regulación tenemos que estar claros pues que la regulación del gobierno es la mejor opción y cómo lo hacemos pues comparando esa opción con al menos una otra alternativa al menos debemos compararla con la opción o la alternativa de no tomar ningún tipo de acción o sea no hacer nada dejar la situación como está para ver si se si se resuelve sola o podemos valorar otro tipo de regulaciones tanto desde el punto de vista regulatorio como no regulatorio como por ejemplo la opción de bueno no tomar acciones que les decía siguiendo con el ejemplo de que lo que queremos es aumentar el grado de formalización del parque empresarial que está en nuestra localidad nuestro ámbito de acción entonces bueno la opción es no hacer nada entonces bueno qué pasa si no hacemos nada cómo puede evolucionar ese problema se irá a solucionar solo la tendencia es que se solucione o más bien que se agrave entonces analizar cuál es esa opción y otras posibles acciones o sea la autorregulación consideramos que que los los comercios o los o las entidades productivas por sí sola van a atender a a formalizarse o consideramos tal vez otra opción es realizar una campaña informativa que por miedo de diferentes medios de educación o de sensibilización con los propietarios o los empresarios vamos a lograr o creemos que con eso es suficiente para que el grado de formalización aumente bueno eso lo tenemos que analizar o si los instrumentos del mercado por ejemplo que consideremos no sé que haya un incentivo que que vemos que los consumidores están prefiriendo comprar en entidades formales y no informales porque les ofrece mayor seguridad jurídica y demás o sea se analiza si el mercado por sí solo puede solucionar la problemática o también analizamos otro tipo de entidades regulatarias como la corregulación por ejemplo que la municipalidad pueda emitir junto con una cámara de comercio una regulación verdad donde ambas entidades van a estar velando tal vez la municipalidad debe establecer el marco legal o la normativa a través de la cual las cámaras de comercio puedan realizar diferentes acciones para promover dentro de sus agremiados los beneficios de la formalización otra pues la regulación basada en desempeño también verdad que efectivamente se identifique que que los mercados por sí solo o los empresarios están viendo que que su desempeño puede ser mejor si están formales verdad porque porque ven que le pueden llegar a una mayor cantidad de clientes porque ya tienen firma digital porque pueden entrar a venderle al estado verdad ven que efectivamente si que su desempeño puede ser mejor sus resultados son mejores si están formalizados y pues la última opción por supuesto que sería la regulación del gobierno si vamos a meter a emitir una regulación para promover la formalización ok entonces vamos a analizar comparativamente esta opción con al menos la opción de no hacer nada y si se analizó alguna de estas opciones o todas entonces esto se va a incorporar dentro del análisis que vamos a ver a continuación entonces pues en esta pregunta 5 ya vamos a entrar propiamente a descubrir a describir cuáles son las opciones que analizamos verdad como les decía las dos primeras que es obligatorio que se incluyan en el análisis y a partir de ahí cualquier otra que ustedes consideren importante incluir entonces van a describir en qué consiste esa acción cuáles son los costos y los beneficios que se obtendrían por ejemplo si se decide no hacer nada qué costos implicarían y qué beneficios se obtendrían de no hacer nada lo mismo con la regulación del gobierno y las otras que ustedes decidan incluir continuamos ok ahora una vez que hicimos ese análisis verdad de cuáles son los costos y beneficios pues ahora sí vamos a realizar la comparación y vamos a justificar por qué consideramos que esta regulación es la más adecuada para poder solucionar la problemática con el menor costo comparativo verdad en comparativo en función de las otras alternativas que hemos considerado entonces por tanto vamos a emitir una regulación únicamente si hemos identificado que esta es la mejor alternativa para dar solución a una problemática identificada cuando decimos que es la mejor alternativa es que los beneficios son superiores a los costos por tanto la regulación debe ser eficiente y eficaz y la mejor en función de en comparación con las otras opciones si verdad identificadas si consideramos que el problema se puede resolver por sí solo o que alguna de las otras opciones me dan también la solución al problema pero a un menor costo entonces pues lo lógico o lo que nos debería mover es a no emitir la regulación sino movernos por alguna de las alternativas entonces pero si identificamos que la opción que nos ofrece el mayor beneficio de forma general al administrado pues entonces ahí es donde sí vamos a entrar a justificarlo y por tanto continuamos con la elaboración propiamente de lo que es la regulación continuamos por favor ok ahora sí vamos a entrar a lo que es el impacto de la regulación la sección 3 si nosotros identificamos en la primera opción cuando consultamos si consideramos que la regulación crea o modifica trámites que implica nuevos requisitos para los administrados acá es donde vamos a ir completando esa información por supuesto si identificamos que no y pusimos que no en la primera parte de la sección 1 esta opción no se nos va a habilitar dentro del cuestionario del psicopro entonces bueno primero identificar si el trámite es un trámite nuevo o se está modificando entonces primero acá en la primera columna de la tabla van a poder identificar si el trámite se está creando o está modificando van a poner cuál es el nombre del trámite y el nombre que ustedes pongan acá pues debe ser consistente perdón tanto con el nombre del trámite que está incorporado dentro del cuerpo de la regulación y también con el trámite o con el nombre que va a estar incluido en el catálogo nacional de trámites ¿verdad? debe haber coherencia en todos estos elementos tanto en el formulario de costo-beneficio como en la regulación propiamente y en el catálogo de trámites también vamos a incluir cuál es el plazo de resolución todo trámite debe incluir un plazo de resolución y que deben identificarse por medio de días ya sean hábiles o naturales y es importante también tener siempre presente que esos plazos sean consistentes con lo que establece la ley general de administración pública ahora que no estemos poniendo plazos de resolución superiores a lo que la ley nos está permitiendo también vamos a completar vamos a decir cuál es la vigencia del trámite ¿verdad? en meses días años o si es infinito o sea es un trámite con una única vez de realizar el administrado y si aplica o no el silencio positivo entonces ahora sí vamos a entrar a completar para cada uno de esos trámites ¿verdad? o sea este cuadro lo vamos a completar para cada uno de los trámites si dentro de la regulación incluimos tres trámites pues vamos a completar tres cuadros como este dentro del formulario entonces para cada uno de los trámites decimos ok para el trámite uno ¿qué requisitos nuevos estamos creando o estamos modificando de forma que estén afectando negativamente al administrado? de nuevo si estamos modificando un trámite pero para simplificarlo entonces no lo vamos a incluir aquí aunque el requisito como tal esté dentro dentro de la regulación porque obviamente debe estar ahí pero dentro del formulario no lo vamos a incluir porque lo que está haciendo es generándole un mayor beneficio ¿verdad? o sea quitándole quitándole una complejidad o un costo al administrado entonces ok vamos a ir poniendo en cada una de las líneas cada uno de los requisitos a veces esos son muchos tal vez de las razones por las que a veces devolvemos los formularios porque tal vez completan o ponen en un solo cuadro todos los requisitos o todos los trámites entonces no tenemos identificado claramente cuál es el trámite cuáles requisitos pertenecen a cada trámite entonces el análisis no se puede realizar de forma adecuada entonces eso es importante ¿verdad? que es un cuadro para cada trámite y una línea para cada uno de los requisitos que se incorporan dentro de cada trámite en la segunda columna vamos a indicar cuál es el fundamento legal o sea el artículo de cuál ley decreto o reglamento me permite a mí como gobierno local poder emitir esa o poder solicitar ese requisito ¿verdad? por supuesto tenemos que pedir requisitos que sean razonables y que por supuesto ¿verdad? estén incluidos dentro de alguna dentro de la normativa nacional y en la tercera columna vamos a mencionar por qué ese requisito es fundamental para resolver el acto administrativo o para poder dar trámite a la solicitud o la gestión que se está solicitando ¿verdad? y si es necesario pues presentar un fundamento técnico o legal ¿verdad? en caso de que sea necesario o consideren incorporar consideren importante incluir algún tipo de estudio adicional pues dentro de los anexos ustedes pueden subir toda aquella información que consideren importante nuevamente por favor alguien alguien ingresó y está con el micrófono abierto le solicitamos por favor que nos puedan cerrar el micrófono para que no haya interferencia muchas gracias ok ahora vamos a ver si la regulación propuesta solicita requisitos que se obtienen en otra dependencia de la misma institución o administración entonces aquí vamos a incluir ¿verdad? ¿cuál es ese trámite? ¿cuál es ese requisito nuevo? ¿cuál es ese requisito que estamos modificando que se va a solicitar en otra dependencia dentro de por ejemplo dentro de la administración que por ejemplo la unidad de patentes solicite tal vez como un requisito que le presenten no sé el plano catastrado pero ese plano ya lo tiene otra instancia dentro de la administración pues lo lógico o lo que corresponde más bien es no solicitárselo al administrado sino que a lo interno de la administración se haga la coordinación para poder obtener la información que pues el departamento que puso la regulación o que debe velar por el cumplimiento de la administración pues deba tener la información pero no solicitarle al administrador no imponerle un costo mayor o si es en otra institución por la cual se pueda también crear un mecanismo de articulación o coordinación para poder solicitarlo pues lo ideal o lo que se debe hacer por tanto es poner a funcionar esos mecanismos de coordinación en caso de que no se realice esa coordinación interinstitucional o intrainstitucional pues justificar ahí por qué no se realiza ¿verdad? de nuevo la idea es facilitarle el trámite al administrado imponiéndole el menor costo posible continuamos por favor ok la siguiente pregunta era bueno que veíamos también dentro de las opciones del formulario en la sección 1 es si la regulación está imponiendo nuevos requisitos u obligaciones para los administrados aquí estamos hablando ya no de los requisitos vinculados a un trámite que fue lo que se completó en la pregunta 7 sino de los requisitos operativos u obligaciones que se deben cumplir pero que no están asociados a un trámite en particular ¿verdad? por ejemplo que se estén solicitando una inspección para poder dar una respuesta positiva a la solicitud del administrado entonces acá tenemos diferentes tipos de esos requisitos u obligaciones entonces en la primera columna se les va a abrir este stock de opciones donde van a identificar ¿verdad? si la obligación o requisito corresponde a pues un requisito nuevo una modificación para un requisito si se modifica en este caso si se reduce la vigencia ¿verdad? si tenemos un trámite y lo que vamos a hacer es aumentar la vigencia aumentar la vigencia pues en este caso no corresponde porque le estamos facilitando al administrador ¿verdad? ya no va a tener que hacer el trámite cada dos años sino cada cinco años entonces no corresponde pero si al contrario si tenía un trámite cuya vigencia era de diez años y ahora decidimos que la vigencia es de cinco años entonces ahí le estamos generando un costo ¿verdad? porque debe ir de una forma más periódica a realizarlo entonces acá sí correspondería ¿verdad? cuando esas modificaciones van impliquen un mayor costo o vayan digámoslo así en perjuicio del administrado es lo que se debe incluir acá o si por el contrario se condiciona un beneficio por ejemplo que la la municipalidad tenga un problema de becas un programa perdón de becas estudiantiles pero se condiciona a que deba tener ahora una nota superior a 85 si antes se daba la beca pero no se estaba condicionando y ahora estamos poniendo ese condicionamiento entonces es un requisito ¿verdad? que debe cumplir o si se condiciona un permiso licencia autorización por ejemplo como está en el encabezado que se solicita una inspección previa o una visita de un funcionario de la municipalidad para poder dar una respuesta positiva entonces eso implica un trámite un trámite mayor o si por el contrario también se están estableciendo nuevas obligaciones sanciones restricciones o como les decía una preinspección pues todo ese tipo de nuevos requisitos u obligaciones van a estar incorporados o deben estar detallados en esta pregunta indicando pues el tipo de modificación en cuál artículo de la ley de esta propuesta de regulación se está incorporando ese requisito y la justificación de por qué es necesario entonces dado que pues se está imponiéndole un mayor costo entonces debemos justificar la razón por la cual se está solicitando siguiente estamos hablando de el plazo de resolución como les decía previamente cuando veíamos la sección 1 si se está aumentando el plazo de resolución de un trámite por supuesto que esto le está implicando un costo al administrado entonces acá vamos a ir detallando ahora sí uno a uno cuáles son esos trámites que están implicando o a los que se les está estableciendo o aumentando ese plazo en la primera columna vamos a poner ver si el plazo no existía y lo estamos estableciendo o si el plazo ya existía y lo estamos incrementando entonces en la primera sección vamos a seleccionar si establece o aumenta en la segunda columna cuál es el nombre del trámite en la tercera el artículo de la regulación cuál es el plazo actual o sea el plazo que se está modificando cómo está quedando con la propuesta de regulación y la justificación si hay algún tipo de análisis técnico análisis de flujos donde ustedes vean antes el trámite se podía realizar se podía perdonar solución al trámite en cinco días pero resulta que el volumen de solicitudes es mayor o ha crecido mucho la demanda por determinado servicio mientras que la capacidad institucional no es suficiente entonces se debe dar ahí la justificación ¿verdad? y de nuevo si es necesario aportar algún tipo de estudio que amplíe o que me detalle desde el punto de vista técnico o legal porque ese plazo está aumentando entonces también lo vamos a incluir en los anexos la siguiente la siguiente pregunta se refiere a si se reduce la vigencia de un trámite ¿verdad? de nuevo si antes no sé la licencia comercial se da por un periodo de cinco años me disculpan por los ejemplos que estoy poniendo porque no no conozco en detalle lo que es el ámbito municipal en cuanto los trámites particulares únicamente como ejemplos para poder tener más claro los temas si teníamos que la licencia comercial antes tenía una vigencia de cinco años pero se determina que ahora el plazo o su vigencia va a ser de dos años pues entonces se le está imponiendo un costo al administrado ¿verdad? porque se está reduciendo la vigencia entonces acá vamos a responder ¿verdad? la primera pregunta si se está reduciendo el trámite la vigencia perdón del trámite ¿a cuál trámite nos referimos? ¿en qué artículo se encuentra esa reducción de la vigencia? ¿cuál es el cambio? ¿verdad? si antes teníamos que era cinco años lo estamos pasando a dos pues lo incorporamos en esta columna y de nuevo siempre es importante justificar desde el punto de vista legal o técnico este esta nueva esta nueva esta nueva perdón costo que se le está imponiendo al administrado en este caso en términos de una menor vigencia la siguiente por favor la siguiente se refiere al establecimiento o aumento de los montos en cuanto a cánones tarifas o cobros por los servicios que se brindan ¿verdad? entonces bueno primero vamos a decir si estamos hablando de un canon de una tarifa o cobro por un servicio asociado a cuál trámite cuál es el monto que se está cobrando y cuál es la justificación de por qué se necesita acá se pueden contar cuáles son los cálculos que se hizo para fijar ¿verdad? por supuesto no puede ser un monto arbitrario sino que debe estar fundamentado de forma razonable ¿verdad? que por supuesto entonces permita cumplir con los costos administrativos en los que incluye la entidad para poder pues brindar el servicio determinado ¿verdad? pero debe estar justificado ¿cuál es el fundamento legal? de nuevo que me permite el cobro y cuál es el mecanismo de ajuste ¿verdad? por ejemplo voy a estarlo ajustando de forma anual voy a estar brindando un incremento porcentual de acuerdo con la inflación o cada dos años voy a aumentarlo un 5% o va a estar en si es no sé lo asocio al tipo de cambio ¿verdad? ¿con qué variable o con qué periodicidad y de qué manera lo voy a estar ajustando periódicamente ahora para que no tengamos que estar emitiendo un nuevo decreto cada año porque si decimos que lo vamos a estar modificando cada año si aumenta la inflación o si el porcentaje de crecimiento en el tipo de cambio es mayor a un 5% entonces lo más recomendable es incluir ese mecanismo de ajuste ¿verdad? que quede bien claro dentro de la regulación y dentro del formulario de costo-beneficio pues para no tener que estar modificando la regulación cada vez que ese costo o ese cobro se debe estar ajustando en términos monetarios la siguiente pregunta se refiere a la cuando se está regulando o restringiendo alguna actividad que no lo está ahora ponía el caso de los food trucks que ahora vamos a darles pues el marco normativo por medio del cual se debe regir para poder operar dentro del ámbito del cantón entonces vamos aquí a hacer la descripción clara de cuál es esa actividad que estamos regulando o que le estamos restringiendo con determinado aspecto de esa actividad y por tanto acá la pregunta se debe completar únicamente pues de forma cualitativa indicando pues claramente cuál es esa actividad y la forma en la que estamos regulando o restringiendo su operación continuamos por favor ok ahora vamos al último al último elemento la opción 7 dentro de la sección 1 que se refería a la modificación de de fórmula definiciones clasificaciones criterios técnicos etcétera que me va que vamos a modificar de forma que me genere un costo al administrado entonces acá vamos a poner verdad de nuevo una línea para cada uno de esos de esos estándares o fórmulas que estamos modificando identificando a quién nos referimos de verdad y de nuevo se les va a abrir una cejilla donde ustedes van a seleccionar si estamos hablando de una definición un estándar técnico una clasificación u otra opción en cuál en cuál artículo de la regulación estamos incluyendo ese tema y de nuevo la justificación desde el punto de vista técnico legal continuamos ahora vamos a estar hablando de de cuáles son el impacto de la regulación en términos de costos y beneficios ya hicimos el análisis comparativo de cuáles eran las opciones verdad y por qué consideramos que la regulación era lo más adecuado ahora vamos a ver cuáles son aquellos sectores o administrados o industrias grupos de personas que van a estar se viendo afectados con esta regulación desde el punto de vista global verdad entonces vamos a ver desde el punto de vista tanto de costos de beneficios primero vamos a identificar cuáles son los grupos o industrias que tienen un impacto en la regulación verdad a quienes vamos a estar impactando a los empresarios o a a las familias o a las instituciones educativas o a los a las personas que están construyendo viviendas o sea identificar muy bien cuál es el grupo que se va a ver afectado con esta regulación y a la vez vamos a identificar o estimar cuáles son los costos y los beneficios que vamos a identificar con esta regulación lo ideal por supuesto es que la identificación de los costos y los beneficios se pudiera hacer desde el punto de vista cuantitativo pues por supuesto esto facilita el análisis para poder identificar si los beneficios son mayores si los beneficios son 10 millones de colones si los pudiéramos cuantificar y los costos son de 5 que claramente conviene realizar la la regulación ¿verdad? pero si no podemos realizarlo desde el punto de vista cualitativo perdón cuantitativo por lo menos desde el punto de vista cualitativo que podamos tener muy claros identificados cuáles son esos costos y esos beneficios para que en una siguiente pregunta la pregunta 16 ya vamos a poder identificar o vamos a poder justificar porque consideramos que los beneficios son superiores a los costos entonces vamos a hacer o nos vamos a asegurar que la regulación se debe hacer porque los beneficios son mayores a los costos entonces de nuevo reiteramos que únicamente cuando el impacto de esta regulación nos está generando un beneficio mayor a un costo global entonces si se justifica realizar la regulación ok continuamos ahora vamos a ver la siguiente sección que tiene que ver con el tema de cumplimiento y aplicación de la propuesta la pregunta 17 se refiere a que deben identificar y mencionar ahí cuál es la forma los mecanismos a través de los cuales la entidad va a poder implementar la regulación la regulación que se está proponiendo o sea con qué recursos cuentan cuáles recursos vamos a incluir aquí tanto recurso humano como recurso material maquinaria equipo tecnologías si se cuenta con un presupuesto mensual anual identificado todo aquello con lo que la entidad puede hacer cumplir la regulación que está emitiendo tanto en términos monetarios como en especie por favor ok ahora vamos a ver el tema de monitoreo acá en la pregunta 18 se debe identificar y definir muy bien cuáles son los esquemas de monitoreo y verificación por los cuales la institución va a asegurar que o velar por el cumplimiento de esta regulación verdad o sea con qué esquemas puedo puedo ir periódicamente ir verificando si eso si esta regulación está cumpliendo con el objetivo por el cual fue realizada fue elaborada verdad puede ser por medio de inspecciones visitas indicadores estadísticas que obtienen diferentes informes etcétera verdad entonces importante también que se considere cuál es la capacidad técnica con que cuenta la institución y los recursos con los cuales necesito los recursos que son necesarios por tanto para poder estar realizando esta labor de monitoreo y verificación una vez que la regulación ya está en funcionamiento la siguiente por favor ok ahora el tema de el siguiente sección perdón el siguiente punto de esta sección es el tema de la evaluación de la propuesta acá vamos a completar cuáles son los medios a través de los cuales la institución va a poder evaluar si se están alcanzando o si se está logrando pues si está logrando perdón el objetivo o los objetivos que se pretendieron al realizar la regulación verdad entonces aquí por eso les decía que es muy importante en el tema de los objetivos que se puedan establecer indicadores y metas concretos porque eso nos va a facilitar por supuesto poder evaluar el cumplimiento de estos objetivos y estas metas verdad entonces a través de indicadores exactos precisos y ojalá con una tendencia verdad tasas de crecimiento anual cantidad de personas inscritas cada mes etcétera verdad en la medida en que podamos poner esos indicadores cuantitativos por supuesto va a ser más fácil la evaluación de logro de estos objetivos entonces hasta aquí estaría propiamente lo que es el formulario entonces pues para ah perdón 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 discúlpeme me faltaba esa parte de la participación ciudadana verdad que es muy importante que cuando ustedes estén elaborando la propuesta de regulación verdad antes de que sea sometida a consulta pública verdad donde por supuesto va a estar abierta al conocimiento y las observaciones del público en general lo puedan haber consultado o haber involucrado en la elaboración a diferentes partes o grupos que puedan estar interesados o potencialmente afectados con esta regulación a través de diferentes medios verdad ya sea por medio de la elaboración de grupos de trabajo o circulando el borrador completo de la regulación o algunas partes que ustedes consideren verdad determinado capítulo considera que puede afectar a los comerciantes de que tengan que tengan pulperías y abastecedores poner un ejemplo que ustedes lo circulan con este grupo de personas o hacen algún tipo de presentación ya sea abierta a la comunidad o aquellos grupos que 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 consideren ustedes que son los que están que pueden tener el mayor impacto entonces por diferentes formas verdad una o varias de estas formas de los que están acá en la primer columna verdad con grupos de trabajo circular el borrador o hacer presentaciones o consultas con diferentes organismos a a través de los cuales verdad ustedes pueden tal vez enriquecer la propuesta y por tanto pues incorporarlos incorporarlos en ese borrador de forma que pues sea que sea más más rica esa propuesta y por último vamos a tener la sección de los anexos como les decía Silvia hay tres documentos que sí o sí deben ir para que la propuesta sea analizada el primero por supuesto es el borrador final de esa propuesta de regulación el formulario costo-beneficio que debe ir firmado por el oficial de simplificación de trámites y el avisto de consulta pública o en su defecto la justificación de por qué no fue a consulta y adicionalmente pues cualquier otra información que ustedes consideren importante que puede que se que se debe analizar para para esta propuesta como les decían a lo largo de la presentación verá cualquier tipo de estudio técnico estudio legal o o documentación que ustedes consideren que pues que es pertinente para el análisis entonces estos son los documentos que se deben incluir vamos a finalizar ahora pues entonces recomendaciones generales para que el proceso de llenado de esta forma o la elaboración de la evaluación costo económico sea más efectivo tanto para ustedes verdad como para nosotros para tratar de reducir ese reproceso o un tal vez tener que devolvérselos por alguna deficiencia que previamente se pudo haber previsto entonces bueno en primer lugar incorporar como les decía la evaluación de costo-beneficio desde las etapas previas a la elaboración de la propuesta invertir un tiempo en el análisis de qué es lo que se quiere hacer poder identificar correctamente cuál es la problemática poder sacar estadísticas buscar estudios que justifiquen verdad cuál es la dimensión de esa problemática involucrar a personas de diferentes departamentos con diferentes disciplinas que tengan una que puedan dar una visión más completa a esta evaluación definir de forma concreta y clara los objetivos idealmente de una forma cuantitativa involucrar a los diferentes grupos o personas que potencialmente se puedan ver afectadas con la regulación o a los grupos de interés de esta forma pues garantizar un apoyo una propuesta más rica y reducir una eventual oposición que se puede dar tal vez que si no se conocía y se pudo haber evitado con la participación también dedicar un tiempo a investigar cuál es la normativa existente relacionada con la problemática o la regulación que van a estar elaborando también tener identificado hacer un inventario de cuáles son los recursos institucionales con los que se cuenta tanto para el cumplimiento de la regulación como para las etapas posteriores de monitoreo y evaluación y también llenar leer perdón y analizar la guía de llenado del formulario costo-beneficio que se incluyen en la plataforma del psicópico entonces pues por el momento esa sería mi presentación si tienen alguna alguna consulta o duda pues con mucho gusto sí muchas gracias Cintia por el por la hora no vamos a a ver lo del lo del demo pero este si vamos a abrir el espacio de preguntas y doña Andrea Robles tiene la mano levantada entonces le damos la palabra a Andrea Robles muy buenos días mucho gusto yo estoy en la municipalidad de Santana en la asesoría legal tengo tres preguntas muy concretas cuando se valora cada uno de los requisitos con base en la normativa anterior para ver si si establece mayores complicaciones para el administrado queda registrado en alguna parte del formulario cuál normativa estamos reformando y me refiero concretamente a que es una normativa muy vieja que no pasó por esta evaluación por ejemplo tenemos un reglamento de simplificación de trámites del 2003 hay que actualizarlo y por supuesto ese reglamento es demasiado viejo no existía este proceso actualmente esa es una segunda en cuanto a los indicadores cuál es el fundamento legal que faculta al MEIC de pedirle a las municipalidades que establezcamos estos indicadores y cuál es el trasfondo de mi pregunta es que por ejemplo los requisitos son para actos reglados autorizaciones permisos de construcción certificados de uso de suelo visados alineamientos licencias comerciales al ser actos reglados la municipalidad no tiene discrecionalidad de exigir uno o no exigir el requisito y segundo trabajamos bajo demanda lo que nos soliciten eso tenemos que resolver entonces no podríamos decir que que mi meta es resolver tantas solicitudes no la meta es resolverlas todas esa es la segunda pregunta y la tercera en cuanto a la consulta ciudadana qué pasa si en el formulario contestamos que no se realizó la consulta ciudadana y esa es la respuesta no se dio y esas serían nuestras preguntas muchas gracias no sé Cintia si vos querés contestar algo o entro yo a contestar como quieras adelante gracias sí bueno en primer lugar muchas gracias por la pregunta vamos a ver voy a hacerles un un breve recuento la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos está vigente desde el año 2002 y el artículo 1 de la ley 8220 precisamente es aplicable a toda la administración pública en su amplio sentido esta discusión ya es una discusión más que zanjada desde hace muchísimos años no sólo por nosotros sino también por la Procuraduría General de la República el artículo 1 de la ley 8220 habla de que la ley de protección al ciudadano va a ser de acatamiento obligatorio y aplicada a toda la administración pública incluso instituciones autónomas semiautónomas universitarias y municipalidades entonces eso es lo primero que quiero dejar claro dada la la pregunta que hace la asesora jurídica lo segundo es que la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos ley 8220 es una ley que recoge principios básicos de la ley general de la administración pública ley que rige a todos los funcionarios públicos de este país ubicados en administración central descentralizada instituciones autónomas semiautónomas universitarias y municipalidades entonces bajo el tema de la aplicación nadie está exento del cumplimiento de la ley 8220 eso es en primer término en segundo término la ley de protección al ciudadano establece como ente rector de la política regulatoria a nivel nacional al ministerio de economía industria y comercio por medio de su dirección de mejora regulatoria que tiene dos departamentos el departamento de apoyo institucional y el departamento de análisis regulatorio que es el que presido yo y del cual tanto la licenciada Silvia Calvo Calvo como la licenciada Cintia Monge son asesoras de ese departamento por lo tanto por ley estamos facultados para la vigilancia y la aplicación de la ley 8220 número 3 la reforma al código municipal el artículo 191 del código municipal les ordena hoy en día a las municipalidades que precisamente lleven adelante las regulaciones que tengan que ver con pequeñas y medianas empresas o apertura de negocios sean sometidas a control regulatorio esa obligación es por su código municipal y porque se da por el código municipal precisamente por la reforma que sufre el código municipal y porque algunas municipalidades no les quedaba claro a pesar de que la Procuraduría General de la República ha sido reiterativa en sus pronunciamientos de decirle que la ley de protección al ciudadano le rige a las municipalidades entonces se les reforma el código municipal y se les impone por ley ahora por el código municipal entonces en el tema de que de que si la norma original que están reformando no pasó por control regulatorio eso no tiene importancia y le voy a decir por qué el tema de la potestad reglamentaria es un tema que le rige a toda la administración pública y le rige en principio de eficiencia de claridad de eficacia que deben tener todas esas regulaciones tanto la ley general de la administración pública como la ley 8220 y cualquier otra ley en este país se rigen por esos principios por eso desligarse de las recomendaciones que haga la dirección de mejora regulatoria en estos temas son casi imposibles ¿por qué? porque la vigilancia que realiza precisamente la ley 8220 es esa la de vigilar que las regulaciones sean eficientes eficaces brinden seguridad jurídica a los interesados se cumplan con los principios de coordinación institucional e interinstitucional nada nuevo todo regulado desde la constitución política hasta la ley general de la administración pública que data de 1978 entonces en ese sentido si ustedes van a modificar una normativa que es del año 2003 como lo dice la asesora legal lo lógico es que dentro del formulario costo-beneficio se indique cuál es esa normativa que da pie a el asidero que le asiste para poder hacer el cambio lógicamente probablemente les asiste el código municipal les asiste la regulación esta que está indicando la asesora legal del 2003 este y se hacen los cambios y para poder